Bueno, prueba 1, listo, prueba 2, comenzamos, no hay en carrera 2, prueba 3 de una vez, motivándote día a día. ¡Qué padre poderle saludar a esta hora del día! Saludos para la gente que es muy supersticiosa. ¿Cuál es su amuleto de la buena suerte, señor Andy Valdés? Una pata de conejo, Alex, que me regaló mi abuelita y que estoy a la conservo, bendito Dios. Pero lo que muchos no sabíamos es que para tener buena suerte realmente con esa pata de conejo es que tenía que estar intacta, sin ningún problema, sin ninguna rayadura y que estuviera completamente limpia. En caso de estar sucia, ya no servía. ¡Guau! No, ya no sirve. Una creencia popular afirma que poner un cactus, un cactus pequeño en la ventana de la casa aleja el mal. Su gran capacidad para absorber la humedad del ambiente lo convierte en un poderoso protector contra los espíritus malignos. Necesitan la humedad muchas veces los espíritus para desarrollarse, pero el cactus mantiene seco todo el ambiente y por esa razón los malos espíritus no pueden quedarse en casa. Como dice Andy Valdés, aunque usted no lo crea. Un saludo para todas las mamás que en alguna ocasión tuvieron un sueño de ser maestra, de ser doctora, de ser ingeniera, pero desgraciadamente, bueno, pues sus sueños no pudieron cumplirse. ¿Alguna vez le preguntó en la vida a su mamá qué era lo que quería hacer cuando estuviera grande? Para las mamás que alguna vez tuvieron un sueño. Mi sueño antes de tener a mis hijos siempre fue como viajar por todo el mundo. Yo soñaba con ser contadora. Tener mi propio salón de belleza. Con estudiar. Pero nunca me pudieron poner a estudiar porque no había dinero. Yo era bailarina de comparsa. Creo que seguro hubiera seguido siendo lo mismo. A mí me hubiera gustado ser dentista, una profesión así. Te quiero, mamá, porque alguna vez fui dolor de tu cuerpo, líquido de tus lágrimas y pena de tu sufrimiento. Me falta mucho para llegar a ser un gran poeta, pero mi intención no es ser poeta, sino alabarte, porque tú eres grandeza. Hay preguntas en el mundo que no requieren respuesta, porque mi tesoro más preciado en la tierra es mi madre perfecta. Y lo que conservo en la memoria, solo puedo asegurarte que tú ya te has ganado la gloria. De lo que tengo en mi vida, dos cosas hacen mi orgullo. Que tú seas la madre mía y que yo sea un hijo tuyo. Mi mamá es el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Es de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Aún siguen siendo lindas las estrellas y una flor, pero tú para mi madre, entre ellas eres lo mejor. Gracias, mamá, porque eres el ser más maravilloso que Dios pudo crear. Eres de Dios una obra de arte que luce sin pedestal. Un aplauso a todas las mamás que sacrificaron sus sueños por darle vida a los de sus hijos. Buen día. El Genio Lucas El Genio Lucas presenta A La Viva de México en Circo, Maroma y Radio. Es pregunta, no es mala voluntad ni nada. ¿Qué cosa, Diva? Ya estamos al aire. Ya, Diva. Ay, qué bueno, porque me hubieran dicho, prendan el foco rojo. Es que estoy platicando con el Genio Lucas, amigos, de que Salma Hayek, más de 20 años de carrera en Hollywood y apenas le van a dar su estrella. Apenas. Y Angélica Vale. Apenas también. Pero, ¿qué ha hecho en Hollywood? Bueno, es que... ¿Qué ha hecho en Hollywood? Su mamá, Doña Angélica María, una leyenda. ¿Y Ana Bárbara qué ha hecho, Diva? A ver, perdón, estaba tomando café. ¿Ana Bárbara qué? ¿Qué ha hecho? ¿Le van a dar estrella? ¿Ana Bárbara? No. No. A Angélica Vale, la chamaquita de Raúl Vale. Sí. ¿Pero qué han hecho? ¿Qué han hecho en Hollywood? A lo mejor han hecho cosas que yo no me he enterado. Pues yo tampoco. Díganos, porque a lo mejor estoy tan desconectada del medio de la farándula que no sé. ¿Y cómo no? A lo mejor sí, no sé. Pero que le van a dar estrella a Angélica Vale y a Doña Salma Hayek. ¡Qué bueno! Bueno, Salma sí, realmente ya se la merece, ¿no? La ha trabajado. Claro. Muchos años. Bueno, es pregunta. Sorpresa, sorpresa. Es la que tenían preparados los Yonics y los Bukis. ¿Será acaso que iban a hacer un show ahora que se juntaran los Bukis? Hubiera estado bonito eso, Diva. Padrísimo, padrísimo. Me preguntan, ¿irán a seguir los Yonics? Me preguntaban ayer. Digo, no sé. Sí, sí, el hijo va a seguir con la tradición, pero ya no va a ser lo mismo. No. Pero ya en las presentaciones ya el hijo cantaba muchas de las canciones de los Yonics. De los Yonics. Sí. Pues, chicos, ahí está otra cosa. Que, como dijo el genio ayer y Andy Valdés, dejaron un disco grabado. Sí. Por eso le digo que lo más seguro es que el hijo continúa con la tradición. El que anda muy lento es José Manuel Figueroa. Porque ya se le durmió lo del caso del papá, bueno, pero también venimos saliendo apenas de una pandemia. Pero ya José Manuel debería de estar haciendo giras como lo hacía su papá, cantando a caballo. ¿No se acuerda? Que ya era un show ecuestre. Exacto. Usted se ha de acordar, antes de que empezara la pandemia, se juntaron aquí en Los Ángeles, Lupillo, Rivera, Pablo Montero y José Manuel. Y José Manuel Figueroa. Iban a hacer una gira los tres. Sí, la hicieron, pero creo que en algunos lugares, creo que también hubo guerra de egos, creo. Ay, no, tanto así. Sí, sí. ¿A poco de ese tamaño? Sí, Polita, fíjate. No sé, no sé, ahorita hablamos del tamaño. Lo que sí... Yo digo de la noticia. Ah, bueno. ¿Sabe quién es Danca? Bueno, yo tampoco sabía. Es la hija de Daniela Castro. Sí. La actriz Daniela Castro. Y Maya Ricote, ¿quién es ella? Es la hija de Gaby Rivero. Ahora están en Televisa, en las nuevas caras de la televisión. Danca, así se hace llamar, la hija de Daniela Castro. Y ella viene siendo bisnieta de uno de los presidentes de México, de Díaz Ordaz. Casi nada de Iba de México. Casi nada, casi nada. Bueno, hablando de reencuentros y que... Los temerarios que van a hacer gira con el Buki. O el marco. Pero en Estados Unidos, desde antes de que regresaran los Buki, ya tenían ellos apalabradas fechas. ¿Pero con Marco o con los Buki? No, con Marco. Hubiera estado más bonito con los Buki. Eso dicen. ¿Tú crees que Marco al rato les den casqueta a los Buki si los lleva? Dice, show con Marco. En Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Aguascalientes. Temerarios, el regreso. Yo creo que van a llevar a los Buki. Sí, yo también. Sería un trancazo. Sería lo más bonito. Imagínate, miren las bardas, Genio, mande. Pero Joel Solís tiene diálisis cada tercer día. Entonces eso le provoca la salida que no sea tan larga para él, porque él tiene que estar yendo al doctor. ¿A poco? No sabía. Joel Solís, sí. ¿A poco? ¿Tanto así? Así mérito. Dios santo. Oiga, Genio, pero escúchenme. Esto de los temerarios con Buki, imagínese las bardas allá en las colonias pobres, allá, el taquero haciéndote el taco y la barda atrás, temerarios y Buki, como si estuviéramos en el 92, pues no, es en el 2021. Y eso sería padrísimo. Y que me calle, ya me dicen que ya hablé mucho. Ya, porque allá viene el señor Andy Valdés levantando la melena diciendo, ¿y yo a qué horas? ¡Ay, una tarántula! ¡Hola, bribona! Andy Valdés en un momento con el zar de la radio. ¡Viva! ¡Ya volvemos! En el aire, Rosmar Pega y el Pekas. ¡Disfrútalos! ¡Señorita Rosmar! ¿Qué pachuca, Pekas? Fíjese que los fines de semana me ofrezco para ayudar a rescatar gente de los accidentes. De veras, corazón. Ahí andaba yo con el grupo de ayuda, señorita Rosmar. Ajá. Y fuimos a rescatar a un señor que fue secuestrado por unos delincuentes. ¡Ay, ay, ay, Pekas! Y por fin lo pudimos localizar en medio de un precipicio, una enorme barranca, señorita Rosmar. ¡Ay, mi Pekas, mira! Entonces ahí llegamos con el cuerpo de ayuda en un helicóptero, señorita Rosmar. ¿Y qué pasó, mi Pekitas? Pues ahí estábamos, ¿verdad? Ajá. ¡A ver, amigo! ¡Nos escucha! ¡Nos escucho! ¡Le vamos a aventar un lazo! ¡Quiero que se agarre del lazo para subirlo! ¡No puedo! ¿Por qué no puede? Porque tengo las manos amarradas. Ok, voy a hacer una soga con un hoyo para que se agarre de ahí con los pies. ¡No puedo! ¿Por qué? Porque también los tengo amarrados. Ok, ok, entonces agárrese con los dientes bien fuerte, que yo voy a empezar a subir la soga. Ok. Y después de diez minutos que estar yo jale y jale, señorita Rosmar. ¿Qué pasó, Pekas? Y que le digo, no vaya a decir nada, ¿me oyó? Y que dice, ¿qué? Oiga, ¿conoce a alguien que se llame Dominico o Dominica? Pues hoy es el día de su santo. Decirle muchas felicidades, o si conoce a alguien que se llame Justo o Justa, o quizás Rómulo. Muchas felicidades a quienes llevan ese nombre. Hoy, seis de julio del año dos mil veintiuno. Hoy se celebra el Día Internacional del Beso Robado. Oiga, si decirle algo, o quedársele viendo a alguien el día de hoy, ya es un sacrilegio, porque te pueden denunciar de acoso, señor Andy Valdés. Sí, no, es algo muy delicado, Alex, hay que tener mucho cuidado con esas cuestiones, porque como tú bien apuntas, pues ya te pueden acusar de cualquier cosita, Alex. No, y ahora con un beso robado, pues menos, ¿te dan cadena perpetua? Ay, cansado, yo ya perdí la cuenta cuántos besos me han robado. ¿Qué pasó, señor Andy Valdés? Pida permiso, no seas así. ¡Ay, guau! Que dice más va de pedir perdón que pedir permiso, ¿no? Oye, es el Día Mundial del Pollo Frito, ¿qué? ¿Se van a echar un pollito o qué? Sí, no, pues para... Sí, fue el Coronel Sanders quien hizo popular esta receta del pollo frito. ¿Conoce usted la historia del Coronel Sanders, señor Andy Valdés? No, pero ¿puedes decir cuál es, Alex, por favor? Sí, usted apague la alarma para que no haya problema. El origen del grupo se remonta a 1939 cuando Harlan Sanders comenzó a preparar pollo crujiente en un restaurante de Kentucky, North Corbin. A partir de esa receta con 11 especias y aromas fue hasta 1952 cuando abrió su primer franquicia de Kentucky Fried Chicken en Salt Lake City, Utah. El emprendedor, hombre, no tenía ni 20 ni 30, tenía ya 62 años. Y todo vino porque había una depresión económica que lo obligó a buscar un platillo barato. Y bueno, mira nada más qué negociazo tan grande. El día de hoy, el Coronel o la familia Sanders recibe el equivalente a 35 centavos de dólar por cada plato que se vende en todo el planeta. Al principio se llamaba Kentucky Fried Chicken, pero después cambió nada más a KFC, señor Andy Valdés. Sí, para abreviar el nombre, pero como tú bien lo mencionas, mira qué emprendedor y qué bonita historia nos contaste, porque eso nos demuestra que nunca es tarde para empezar, Alex. Sin duda alguna, ya lo escuchó al señor Andy Valdés, nunca es tarde, pero sobre todo cuando uno tiene en quién respaldarse un buen amigo, una buena amiga, que siempre te está echando porras. Y si es tu pareja, pues qué mejor. Un muchacho tenía problemas. A ver, desde el principio quiero contarles esta historia, ahora que hablaba de amistades. Un muchacho tenía problemas para juntar dinero para comprar las medicinas a su mamá. Le llamó a uno de sus mejores amigos y le dijo, amigo, necesito dinero. Mi madre está enferma y no tengo dinero para las medicinas. Su amigo le respondió, amigo, háblame después de que salga del trabajo y veré qué puedo hacer por ti. Más tarde, como le había pedido, su amigo lo llamó. Pero el teléfono estaba apagado. Trató de llamar una y otra vez, hasta que se cansó. Se fue a buscar a otros amigos que pudieran ayudarlo, pero nadie le echó la mano. Triste y decepcionado con su mejor amigo, que lo abandonó y apagó el teléfono cuando más lo necesitaba, se fue a la casa. Al llegar, encontró una bolsa de medicamentos junto a la almohada de su madre, la cual estaba durmiendo, y le preguntó a su hermano que quién había traído las medicinas. Tu amigo vino y recogió las recetas y trajo estas medicinas. Se fue hace tiempo. El muchacho salió sonriendo a buscar a su amigo. Cuando lo encontró, le preguntó, amigo, ¿dónde has estado? Traté de llamarte, pero tu teléfono estaba apagado. El amigo le dijo, ya no tengo teléfono, amigo. Lo vendí para poderte comprar las medicinas para tu mamá. El amigo de verdad no cruza los brazos hasta que el otro amigo esté bien. El verdadero amigo es un hermano de madre diferente. Y con ese sabroso ritmo le mando saludos a la gente de Pérez, California. Denver, Colorado y Salt Lake City. Por supuesto también, Las Vegas, donde se presenta Banda Maguey. Si tú no estás, Maguey. Eva María se fue buscando el sol en la playa. ¿Quién será la nueva? Alicia Villarreal, Banda Machos, BXS, Brindis por Siempre. Los Barón de Apodaca y la Banda Maguey se presentan el viernes 3 en Denver, Salón Stampede. Sábado 14 en Silver Nugget Casino de Las Vegas. Domingo 15 en Toro Guapo de Perris. Donde además estarán los rieleros del norte y los mejores montadores de toros de todo California. No se lo pierda. Boletos a la venta en Tiquetón.com Andy Valdés, en acción. Y ahí va a ir a tirar rostro, ¿no, señor Andy Valdés? ¿Quién lo viera? Ya tenemos la vaselina para el cabello y todo. Sí, no, no, con su peinado de los ochentas estará el señor Andy Valdés. Va a llegar con muletas Pati Estrada, Jaime Piña, a ver si llega a tiempo. Porque pues ya ve que de repente se le presentan contratiempos. Gastón Mascareñas, ¿quién me le va a ayudar a llegar al señor Gastón Mascareñas? No, pues están como anoche. Anoche tuve una reunión de chicas malas. ¿Sí? Sí, estaba la mamá de Magda, Magda y mi mamá. A mi mamá le dolía la pierna. A la mamá de Magda la asiática. Y a Magdalena Palafox la gota. O sea, puras chicas malas. Conmigo anoche. Oiga, pues qué evento vamos a tener para todos ustedes. Celebrando 32 años. Ay, sí, de carrera artística. No, no, de trabajar. Nos llaman a nosotros los que nos hicimos locutores en Estados Unidos. Los ponedores de disco. Sí, los ponedores, los tocadores. Los tocadores de discos. Bueno, Elio Roca. ¿Quién es Elio Roca? Roberto Orlando Bracone Masi Yali. ¿Cómo están, familia? Como bien dice el genio Lucas Elio Roca, este gran cantante argentino, quien hace 56 años, corría el año de 1965 y lanzaba su álbum debut, Bella, Bionda, Karina, donde venían los sencillos, deseo tu amor y te necesito tanto amor. Además, yo quiero dibujarte. Cabe destacar que además de ser cantante, también trabajó como actor en varias películas argentinas. Además, fue político. Cabe destacar que debutó a los 7 años de edad cantando en el programa televisivo Ronda Infantil. Y desde niño cantaba y jugaba el fútbol, pero bueno, lo que sí es verdad es que se convirtió en uno de los grandes cantantes de Latinoamérica, el señor Elio Roca. ¿Qué personalidad tenía mi querido Alex? ¿Tú te acuerdas de él, verdad? Sí, cómo no, lo conocí en Carolina del Norte, muy amable, muy centrado, muy señor. El genio Lucas, con la radio que se ve. Mi amigo abogado Jorge Rivera, cuídese mucho y hablamos prontito, ¿eh? Claro que sí, un abrazo Alex, te queremos mucho. Hay saludos a la familia. Gracias, igualmente. Hasta luego. Un saludo para la gente de León, Guanajuato, porque un día salí de León, Guanajuato, pero León, Guanajuato, nunca salió de mí. Esta guacamaya no está tan sabrosa como las que se comen ahí en León, ¿no? José, buenos días. Hola, buenos días Alex. ¿Cómo está, oigan? Bien, bien, ¿cómo está? Pues bien, aquí, saludándole con todo el gusto, en su tierra bonita, León, Guanajuato. ¿Y qué le puedo ayudar, José? Sí, gracias, mamá, pues te voy a saludarte en este excelente programa. Qué bueno que le gusta, José. Quédese en la línea, no se me vaya, lo oigo como que tiene más ganas de platicar fuera del aire y con todo el gusto del mundo le atiendo. Ahí está nuestro teléfono disponible para la gente que nos escucha más allá de la frontera, ya sea en Mexicali, en Sonora, en Tamaulipas, en Ciudad Juárez, Chihuahua. Este es el teléfono donde usted puede contactarnos y con todo el gusto del mundo vamos a atenderle. 800-681-8177 800-681-8177 Oiga, ¿conoce a alguien que quisiera mandar a chiflar a la loma porque no deja de chiflar todo el día? Ya sea en el trabajo o donde quiera que anda. Esta es la historia de una persona que no deja de silbar en el trabajo y sus compañeros ya no haya qué hacer con él. Usando la canción de Lorenzo de Monteclaro, la del... El chiflidito. Él es Gastón Mascareñas. ¡Buenos días, Gastón! Mi genio y amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy le voy a cantar la historia de un cuate cuyos compañeros del trabajo lo estiman mucho. Porque es una persona amable, responsable, buena onda, alegre. Ah, pero eso sí, tiene un pequeño defecto. Uh-oh. Siempre que estoy en el trabajo, el colega de lado no deja de chiflar. Oigo a otros que me dicen, por culpa de este tipo no me puedo concentrar. Silba en todos los pasillos, en la cafetería y hasta para orinar. Si hubiera ópera de chiflidos, allá estuviera él en primera fila porque le hace... Dicen que el jefe a la oficina mandó llamar al hombre, lo vino a regañar. No puede estar chiflando todo el día en la oficina, ya he recibido muchas quejas. ¿Me oyó? Pero salió peor la cosa, ahora ya no chifla, se pone a cantar. Canta más feo que charino, prefiero el martirio de escucharlo chiflar. ¿Qué es lo que entiende, pues? Oiga, nomás le faltó decir, no la chifle, que es cantada. Fíjese que estaban en el Titanic. Estaba Leonardo DiCaprio con la bella actriz, muy bonita ella, por cierto, señor Catrino. Catrino, por favor. Y ahí estaba la pareja, ¿no? Y le dice Leonardo DiCaprio a la novia. ¿Estás segura que no vas a ser tóxica cuando nos casemos? Ay, Dios santo. Que se hunda el barco cimiento, dijo ella. ¡Oh, my God! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Señoras y señores, niños y niñas, atrás de la raya porque va a trabajar. Esta es la chica sexy. Ya, 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 ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya O sea, ya es Algo así, por si se te olvida en español Ya es stop No more, o sea, no más Ay Dios santo Es usted de los señores que le compra todo a sus hijos Le digo algo, oiga Un niño recordará quién estuvo con él No quién gastó más en él Los niños olvidan los juguetes, la ropa Pero el amor y el tiempo dedicado nunca, ¿eh? Jamás de los jamases, claro que no Un saludo para la gente que vive en la frontera O aquí mismo en los Estados Unidos Que se ganan la vida vendiendo cositas Y sobre todo son gente ya de la tercera edad Cuando mires a un adulto mayor vendiendo algo Ayúdalo A ellos ya no les dan trabajo Ellos no te están pidiendo limosna Están pidiendo una oportunidad Definitivamente Saludo para la gente que pues ya anda en los 60 Y que salen desesperadamente a buscar trabajo Y qué cruel Fíjate que nosotros en los 80s Éramos los jovencitos Los que íbamos a empacar la comida en los centros comerciales En los mercados, claro Pero ahora son los adultos Exacto Y qué gran ayuda para los señores de la tercera edad Que los hagan sentir útiles, ¿no, señor Andi Valdés? Sí, no, la verdad que una gran ayuda, Alex Y son los que más ves en los centros comerciales Porque por los jovencitos brillan por su ausencia La verdad Señoras y señores, esta es la radio En la que estamos trabajando para todos ustedes El genio Lucas El show Qué sabroso ritmo, oiga Y qué creatividad David Quintanilla Para hacer música Y lo demostró desde que estaba Con su hermana Selena Honor a quien honor se merece Oiga, la gente no es pobre por cómo vive Es pobre por cómo piensa Hay gente que es conformista Y no le gusta rascarle más allá Porque piensa que el éxito No es para él o para ella Por favor, no se detenga usted mismo Y por cierto Ya que todo el mundo está saliendo Todo el mundo está viajando Le invito a Europa Mi sueño Tu agencia de viajes Te invita a pasar la Navidad en Roma Y Año Nuevo en París Imagínese usted Ahí en la misa con el Papa Museos Vaticano Capilla Sixtina Y el fin de año en París Ahí en la Torre Eiffel Tomándose la selfie Crucero por el río Sena Con todo y cena incluida Además Alemania Luxemburgo Y Austria Esto es del 22 de diciembre Al 3 de enero Llame y aparte su lugar Todavía es tiempo para que haga su guardadito Es julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Llame y pida más detalles Área 626 209 2014 Área 626 209 2014 Jaime Piña Una leyenda en radio presenta No se vale Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña Con mucha pasión, con muchas ganas, ya llegó el no se vale del señor Jaime Piña Señor Piña Buenos días Buenos días mi querido genio, me da un gusto enorme saludarte, de veras, que a toda la gente que te admira y te quiere, porque tú no lo has ganado, te lo has ganado, chico, cosa más grande Gracias señor Piña Fíjate En Los Ángeles Antier, ayer Antier Se armó una bronca, pero bronca enorme Yo creo que esto no se vale En un ESPA En la parte de las mujeres Se aparece un transgénero O mujer, pero con el órgano sexual De hombre Sin operación Esto levantó gritos, genio Protestas de una mujer Que andaba con sus pequeñitas Estaba en el ESPA La mujer trans Sin pudor alguno Se paseaba Desnudo Los hechos ocurrieron En el WI SPA De la Wilshire Ahí en Los Ángeles Y ahora Pues ya Se empiezan a alzar Las voces de las mujeres Te fijabas que estaban calladas las mujeres Que casi no protestaban por esto, genio Si, no, no Todo el mundo estaba en paz Si, callados Pero ahora están pidiendo Que respeten sus derechos Y solo Porque nada más Están escuchando Las voces de los homosexuales Y lesbianas No respetan su privacidad Y sus derechos En algunos estados De la Unión Americana Han aprobado leyes A los hombres gays Como por ejemplo Que pueden entrar a los baños De las mujeres Porque alegan que son homosexuales Y esto pues Para las mujeres Es incómodo Imagínate Sacar la parte Que todavía no se operen Y las mujeres Pues no porque sean unas santas Pero Se sienten incómodas Y a las mujeres No se les está tomando la opinión Dicen ellas A las féminas Ni caso les hacen Y esto les parece injusto Dicen ¿Dónde están los derechos De las damas? ¿Dónde están los derechos De las mujeres? Por eso estamos protestando Y estamos protestando Con razón En este caso Y en otros muchos casos Porque los congresistas No apoyan el derecho De las chicas Ellas están de acuerdo En que lesbianas Y homosexuales También son seres humanos Pero cada quien Con su cada quien Las mujeres Son las mujeres Y los transgéneros Son los transgéneros Ellas piden su privacidad Y la exigen Porque sabe que Mi genio Yo no sé Que piense usted Si pero ¿Por qué vino este tema? ¿A qué se debe señor Piña? Este tema vino Por la bronca Que se produjo Antier En mi querido genio En un spa Aquí en Los Ángeles Ahí en la Wilcher Si En el spa En el Guay Guay spa De la Wilcher Pero también hay otra historia Donde un transexual Pelea contra una mujer Y le da una golpiza El transexual a la mujer Y es como David contra Goliat Yo pensé que esa era La historia de la que me hablaba Señor Piña No es que ya se están presentando Todos estos casos Genio Ya esto está tomando Pues una forma Intensa De que las mujeres Están exigiendo Sus derechos Y efectivamente Un transexual Fácil Le pone unas Tranquizas a las mujeres Y esto está ocurriendo Y de ahí Vienen todas las protestas De las mujeres Y es por ahí Donde está Encaminado Este no se vale Genio Bueno Ya escuchó usted El reportaje Del señor Jaime Piña Y como dice él No se vale Dicen que Genio Lucas No se debería escuchar En México ¿Y qué tiene? Desde que yo fui para allá Escuché la radio Allá con mis sobrinos Me bajaron la aplicación Y diario Lo escucho por Por el Facebook Diario, diario Y por eso es Mi ídolo Genio Lucas A tiempo en ciclanzalismo También escuchamos A Genio Lucas Diario El Genio Lucas Haciendo radio Para toda la familia A ver muchacho Cántate esa canción De los Yonex Por favor Pues es que no me la sé Si te la sabes Échale, échale, hombre Palabras tristes Que en mi mente vivirás Al pensar Que me quisiste Y conmigo Tú no estás ¿Sabes qué? Te voy a mandar A Tengo Talento Mucho Talento Pero a barrer Pero a barrer Te sales bueno 1-877-354-3646 A sus órdenes El Genio Lucas ¿Por qué? ¿Qué le pasó, niña? Platícame el chisme No, no sabía decirle exactamente Nomás que Tiene toda la semana pasada Que está buscando apartamento Y no encuentra Y entonces le dije Bueno, digo Una estación de radio Yo que ojalá Que me den chance De ponerte un anuncio Y por eso estoy aprovechando A ver si me da chance Sí, no, claro Oye, Porfiria ¿Y cuánto tiempo lleva casada Tu amiga? Ah, tiene como un Quizás como unos dos años Yo creo Apenas Y ya Ya tiró la toalla Sí Y lo malo es una cosa Que Que le está arreglando papeles Le digo yo Que lo mande a la fregada Que arregle papeles Ni que nada Pues ya está más Para allá que para acá Pero pues a ver O ella le está arreglando Papeles a él Él le está así Le está arreglando papeles Y ahora le sale con esto Pues ya Pues ya casi Casi ya está Porque parece No sé qué problema Pero Bueno, pero ¿Quién le está arreglando A quién? ¿Él a ella O ella a él? Ella a él Ay, este cuate En lugar de portarse bien Mira con lo que le sale Sí, es lo que le digo yo Le digo Pues es lo que quería Más bien los papeles Y ahora Entonces Pues tiene una troca Y pues Le dice que Pues le dijo Que si se la iba a dejar O se la iba a quitar Dijo, no, quédate con ella Que es donde vas a quedarte A dormir en la calle Con ella Entonces le digo No Y ella es la mamá De mis nietos Pero pues Pues me tomo Pues a mi hijo No vive con mi hijo ya ¿Verdad? Sí Y pues a mí me da cosa O sea, estás ayudando A tu nuera Porfiria ¿Estás ayudando A tu nuera? Sí, a mí es nuera Tu ex nuera Sí Mira qué buena gente ¿Eres Porfiria? No Si terminó la relación Con tu hijo Tú dirías Andele para que se le quite ¿Para qué dejó a mi hijo? No, yo sé Yo sé Pero no De todo modo Pues yo tengo a mis nietos Entonces pues quiero ayudarla Porque ella pues de todo modo Los procura mucho a ellos Entonces pues yo quiero ayudarla Para que mis nietos Estén contentos también Qué buena gente Que eres Porfiria ¿Cuál es tu teléfono? Si alguien tiene un departamento de renta ¿Por qué área? ¿Porfiria? A ese por el NOS Las Vegas Muy bien Y ella quiere pagar 800 dólares Y si como le están pidiendo 800 dólares De depósito 800 depósito Pero dice que si alguien hubiera que le dieran el depósito A pagarlo en pago mitad y después otra mitad Porque pues no tiene todo el dinero Pero ella paga 800 dólares por mes Entonces pues no Las Vegas Pero quiero dar su número de ella Es el 702 Y el número es el 6194197 Muchachos Y ella se llama Mel No diga su nombre Bueno así con María Área 702 6194197 Oye muchachos Si te están echando la mano Si te van a arreglar documentos Lo menos que puedes hacer es portarte bien Ojalá y pues Encuentre departamento tu ex nuera Porfiria Área 702 6194197 Dicen que el genio Lucas Complace de más a la gente de México Ay me gusta ser así Y que tiene Mario Félia Castañeda Ruiz Y soy de San Luis Río Colorado Y escucho a el genio Lucas Todos los días Es un honor para mí saludarlo Y le hablo así de mexicano Y mi nombre es Pedro Jiménez Y todos los días Todos los días sin falla lo escucho El genio Lucas Haciendo radio para toda la familia Un saludo a la familia López En León Guanajuato A nombre de José ¿Querían escuchar palabras tristes de los Yonics? Complacidos Y bueno ya que ando por México Pero en Sonora Porque ahí está Michelle Rivera Que hoy nos habla De la conferencia de prensa De Andrés Manuel López Obrador Donde estuvo presente Jorge Ramos ¿Qué pasó ahí Michelle? Hola Alex Muy buen día Qué gusto saludarte Fíjate a un año De que estuvo por primera vez Y de que se hizo un compromiso Ahí el presidente Con el periodista Jorge Ramos Pues regresó a la mañanera El día de ayer Y hasta eso fue nota Fíjate la presencia De Jorge Ramos En la mañanera Generó notas A nivel nacional Y a niveles estatales Y el diálogo se dio De la siguiente manera Jorge Ramos le dijo Presidente Usted hasta el momento Ha acumulado Más de ochenta mil muertes Por homicidio No lo ha podido bajar De seguir así Usted va a tener El sexenio Más violento Incluso más Que el propio Felipe Calderón Y que el propio Enrique Peña Nieto Es importante decirte Alex Que el presidente Se defendió Con números Y dijo Que es verdad Que aceptaba Que no ha podido Disminuir La violencia En nuestro país Solo lo ha hecho En un tres por ciento Fíjate que ese tres por ciento También lo planteó Hace un año Cuando estuvo Jorge Ramos En la conferencia Mañanera Ahí se protagonizó Esta discusión Con el periodista Sobre el tema De las muertes Provocadas también Por el coronavirus En nuestro país El caso es que A un año Regresa Jorge Ramos Para así Ser combativo Lo que no es Ninguno de los periodistas Que aparece En las mañaneras Ahí con el presidente Sobre todo En la primera fila A darnos clases De periodismo De cómo se debe cuestionar Y por otro lado Aquí le va a encantar A la gente Sobre todo Los fanáticos Que nos escuchan Debo reconocer Que el presidente Le dio la completa libertad Para que Jorge Ramos Se expresara Preguntar Lo que deseara Eso sí El presidente dijo Que él tenía otros datos Que por ejemplo No había podido reducir El homicidio Pero por ejemplo El robo a casa Habitación Y robo a carro Sí se había disminuido Como si eso Se comparara una cosa Con la otra El caso Y a lo que voy Es que efectivamente Hay una libertad Para ir a preguntar Y exponer Aunque el presidente Siempre va a tener Otros datos Hay gente que le gusta Escuchar Sí cosas muy positivas Del presidente Ahí está Pero los datos No se pueden debatir Si el presidente Dice Alex Son ochenta mil muertos Y dice después Que no No hay manera De refutarlo Porque su propio Secretariado ejecutivo Del sistema De seguridad nacional Arroja Que sí hay ochenta mil muertos Aunque él Lo quiera negar Interesante ejercicio Periodístico Así deberían ser Las mañaneras Para debatir Con el propio presidente Ya que él Da esa oportunidad Alex Yo creo que en las próximas elecciones Lo más viable sería De que exigiéramos Al próximo presidente Que termine Con esa violencia Que tiene azotado El país Creo que eso es La prioridad más grande ¿No Michelle? Te digo Cómo lo pueden hacer Alex Y no es que yo sea Una especialista En el tema Mientras se deje avanzar A los capos De la droga De la violencia En nuestro país ¿Por qué nosotros Si los tenemos identificados? ¿Por qué sabemos Quién está en Guanajuato En Jalisco En Sinaloa En Sonora Y acaso ellos No tienen esos datos? Te lo prometo Alex Cuando erradiquen A estos sujetos De nuestro país Ahí comenzará A desvanecerse La violencia En nuestro país Pero mientras sigan operando Yo creo que la violencia Continuará incrementándose Porque todo se deriva Prácticamente Del consumo Y la venta De drogas En todo el país Ella es Michelle Rivera Síganla así En sus redes sociales Gracias Michelle Que tengas un excelente día Gracias Alex Un excelente día A ti A todos Los grandes están Con el genio Lucas Yo soy Julián Álvarez Y también me gusta El show de Lucas Y nomás No, del genio Lucas Diga del genio Lucas Para que se oiga Bien machín A ver otra vez Venga Julián Yo soy Julián Y también me gusta El show del genio Lucas Uy, Barbero Barbero Hola Niurka Niurka Me dijeron Niurka ¿Quiere contigo? Y yo no Pues yo también Que me la pasen Ay, qué hermoso Bueno, qué hermosa Qué hermoso Lago En estas horas De la mañana Mejor me voy a dar Un baño de agua fría Porque si no Solo aquí Los escuchas En el show Más familiar Rosmar y el pecas Con la chispa De buen humor Ay, las cosas De la vida Señorita Rosmar ¿Qué pasa pecas? Ayer fui con el doctor Y te le digo Doctor, doctor ¿Me puedo bañar Con diarrea? ¿Y qué dijo el doctor? O si te alcanza Si, hijo A propósito de doctor Señorita Rosmar ¿Qué pasa mi corazón? Ayer se alivió Una vecina de mi mamá Ay, mira Qué bonito Y llegamos al hospital Ajá ¿Y qué cree Que le dijo el doctor A la señora? ¿Qué le dijo el doctor A la señora? Todo salió bien consigo Pero le tuvimos Que poner oxígeno Señora Ay, ay, ay Ay, ¿por qué le pusieron oxígeno? Yo lo quería llamar Luisito Como mi padre A mí me dijeron Que su cumpleaños Era hoy Doña Margarita No, fue ayer ¿Y? Y el otro hijo Se va hoy ¿O hicieron mole ayer O qué hicieron de comer? Molito Ah, qué sabroso Molito Oiga, y le dieron Yo acá de Sacramento Acá vivo con Con su muchacho Cerca, pues, ahí De donde vive Emanuel Oiga, y le dieron Y le llevaron muchos regalos Un poquito ¿Qué le regalaron? A ver, díganos ¿Sí se puede saber? ¿O no se puede saber? Regalaron 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 Dinero ¿Y qué le gusta más? ¿Qué le gusta más? ¿El dinero o los regalos? Regalos Sí, ¿verdad? Bueno Este saludo de cumpleaños Para Margarita Chávez En el estado de Guerrero Es a nombre de su hijo Emanuel Molina Desde Sacramento Sí, efectivamente El día de ayer Fue su cumpleaños Y ahora nos dice Emanuel Molina Porque llamó Hasta el día de hoy Mamá Palabra tan pequeña Que encierra tantas cosas Tantos sentimientos Tantos recuerdos Mamá Palabra mágica Que usada con desdén Provoca dolor y furia Pero al pronunciarla Con amor Nos cura de todo mal ¿Por qué se llenan Nuestros ojos de lágrimas Al recordarla? ¿Será porque recordamos Su voz? ¿Sus dulces abrazos Al arrullarnos Y consolarnos Cuando éramos pequeños? ¿O será por las noches De desvelo que pasó A nuestro lado Cuando estábamos enfermos? ¿O será porque Seguimos siendo unos niños Ante sus ojos No importa los años Que tengamos? ¿O quizás será porque Aún hoy Buscamos de su aprobación Esperamos oír Sus palabras de aliento Como siempre lo hizo? ¿Será acaso por todo esto? ¿O será por algo más? Lo cierto es que Las mamás son un regalo De Dios Son ángeles en la tierra Son seres de luz Por todo esto Y mucho más Gracias mamá No sabemos Si Manuel está trabajando O está bien dormido Todavía Pero aquí le mando Su saludo Con todo el amor Del mundo jefa Esperando que se la pase bonito Y que cumpla muchos Pero muchos años más Felicidades oiga Andy Valdés En acción Un saludo para la gente De Sur Dakota Donde vive el señor Santos Que se le perdió su mascota Que se le perdió Un gato O un perro Señor Santos Un conejito De buena suerte Ah Que la can... No Para agarrar un conejo Para estar bien canijo Señor Santos Sí, pero es que este conejo No era un conejo Cualquiera Ah, a ver Era una mascota Sí ¿Sí entendías Si lo llamaban por su nombre Señor Santos? Sí Ah Tenía Por su nombre Se sentaba Donde La familia estaba sentada Este Jugaba todas las noches Con mis hijos Corría cuando yo llegaba Del trabajo Mis hijos corrían conmigo Él corría con mis hijos Y brincaba dentro de... En mis ratos Bueno Ay, ay, ay Por eso me duele mucho La pérdida de este... De este niño Lo queríamos como la familia Claro Y pues sus niños más tristes todavía No Y ahorita mi hijo está súper destrozado ¿Por dónde viven ustedes Santos Aquí en Sur Dakota? Vivimos en Huron, South Dakota Pero lo perdimos Bueno Asimilo que no lo perdimos No los robaron Ah Por eso Por eso este mensaje Yo quiero hablarle Aquel amigo trailero Que estaba parqueado Al lado de mi camper Era el único Trucker Que estaba al lado Parqueado de mi camper Y ahí desapareció Te mandé un mensaje Ahí en Instagram Para que lo revises Probablemente te suba Ahí unas fotos Más luego Es que el amigo trailero Si lo agarró No sabe cuánto daño Hizo a la familia Bueno, señor Santos ¿Cuál es su teléfono Por si lo agarró Ese señor trailero O alguien más Lo vio por ahí? 605 Sí 461 1638 Te escuchamos En la preciosa De Sioux City, Nebraska Y Sioux Hall Está a 70 millas De Sioux City, Nebraska Mucha gente viaja En esas circunstancias De ciudades Porque es muy visitada Es la frontera Entre Nebraska Y Sur Dakota ¿Cuál es su teléfono ¿Cuál es su teléfono, señor Santos? 605 Sí 461 1638 1638 ¿Cómo se llamaba su conejito? Bombón Bombón Ya Bombón Pobrecito Pobrecito Bombón Ha de estar también Triste al no ver Fíjese Aunque no lo crea Puede sonar a broma Pero los animalitos También extrañan a sus A sus amos ¿No, Andy? Muchísimo Llegan a ser parte de la familia Como bien decía este señor Y la verdad Que ojalá El trailero escuche Ojalá parezca el animalito La verdad ¿En qué año se grabó Esta canción de Amanda Miguel Señor Andy Valdés? Hace 40 años Era el año de 1981 Y doña Amanda Miguel Ya había conocido En Buenos Aires Al gran cantante argentino Diego Verdaguer Quien se convertiría En el amor de su vida Para ese entonces Verdaguer ya era Un exitoso cantautor Al escuchar su voz Decir invitarla A participar Como corista De sus presentaciones En Argentina Donde también Participaba La cantante Valeria Lynch Pero en 1981 Imagínense nada más Él pues motivado Por la buena aceptación De ventas Decide producirle A Amanda Miguel Su primer álbum El sonido volumen 1 Donde incluían Él me mintió El cual tenía Trascendencia internacional Y bueno En este primer álbum También estaban Los éxitos Quiero un amor total Mi buen corazón Y quien será Pero bueno Con él me mintió Pues conquistaba La escena musical de México Y no nada más La escena musical Sino también Al señor Diego Verdaguer Que al día de hoy Siguen casados Mi querido Alex Sí señor Y bueno pues yo Yo diría que fue más grande Mi buen corazón Que él me mintió Pero bueno El gusto se rompe en géneros Y otros éxitos Estaban de moda En 1981 En 1981 oiga El ingenio Lucas presenta Los éxitos del momento 1981 Uno Él me mintió De Amanda Miguel Quien conoció a Diego Verdaguer A los 17 años Con el corazón Con el corazón destrozado Y el rostro mojado Soy tan desdichado Quisiera morirme Dos Quiero dormir cansado De Manuel Nacido en la Ciudad de México En 1955 Durmiendo vivir Durmiendo Durmiendo Soñando Vivir Soñando Hasta que tú regreses Y te entregues En mis brazos Prefiero vivir Durmiendo Tres Querer y perder De Diango Cantante español Que al igual que muchos Usó de trampolín A México Para el éxito Pero es mejor Querer Y ahora ¿Quién podrá Defenderme? No, pues para ponerle Más ceros A los cheques De Los Ángeles Azules Vamos a escucharla Ahorita completita Porque ya vamos Con el reporte De Patti Estrada Amigo Radio Escucha ¿Hay alguna cumbia Que se me haya escapado De las que están de moda Que crea usted Que merece Que la pongamos En esta lista Patti Estrada Fíjate que Siguiendo con Ángeles Azules También la que hacen Con Jimena Sariñaga Me encanta Me encanta Todas esas duplas Que hacen Ángeles Azules Con estos Cantantes del momento Maravilloso Bien Buena producción Y un material Impecable Yo no sé Si Los Ángeles Azules En realidad Toquen en vivo Porque se oyen Igualitos que en el disco Pero no le oyes Ni un solo defecto No Ya los he visto dos veces Y yo digo ¿Dónde está el truco? Lo tengo que encontrar Y voy para atrás Y el señor Me dice Avante ¿Se te perdió algo Lucas? No Aquí nomás Nomás aquí viendo Cómo se ven Desde atrás Ustedes Y se ven bien Sí ¿Qué tenemos para hoy Señora Patti Estrada? Bueno Prometo que vámonos Bien rapidito Para que usted siga Disfrutando de este Maravilloso programa Del show de Alex Eugenio Lucas Y Clara De la música Para los que nos Escuchan en México A partir de hoy Seis de julio Se abre el registro De vacunación A todas las personas Mayores de dieciocho años Para inscribirse Más detalles Vaya al enlace Mivacuna.salud.gob.mx Pregunta un señor ¿A dónde puedo llamar Para reportar Que mi vehículo Se inundó? Fue pérdida total Ahora tengo que cancelar El permiso De internación temporal De vehículo A México El vehículo Se le inundó Aquí en Estados Unidos Llame a Banjército O bien al Centro De Información Y Asistencia A Mexicanos En el exterior 520-623-7874 Recuerde Proveer documentos De evidencia Que avale Lo que usted argumenta Por ejemplo La póliza del seguro Que la aseguranza Diga que en verdad Su auto es pérdida Total E inservible Siempre recuerde Que la evidencia Es clave En un reclamo Otra pregunta ¿Dónde consigo Información sobre Menaje de casa? Menaje de casa Es el proceso Que usted debe hacer Cuando ya va de regreso Definitivamente A México O sea Para siempre Que se va a regresar A México Con toda su familia Y todos sus pertenimientos Usted puede encontrar Información sobre Menaje de casa En el consulado De México En donde vive O bien En el centro De información Y asistencia A mexicanos En el exterior 520-623-7874 Otra pregunta Me dijeron Que la maestra Que maltrata A mi hija Quiere hablar A inmigración Para que venga Por mí Bueno No me cuenta Quien le dijo Y si ya hablo Con la maestra Para ver Por qué está Diciendo eso Y bueno No le hizo caso La maestra Hable con la directora O el director Del plantel Donde estudia Su hijo No le hizo caso El director O director Que acá se le dice El principal Vaya hasta La junta directiva Del distrito escolar En donde está Su hija Dígales que quiere Que le den una postura O le expliquen De qué se trata Necesito el teléfono Del consulado mexicano Se le preguntó De cuál consulado Hay 50 consulados Bueno Quiere el de Sacramento California El teléfono 916-329-3500 Recuerde Que si usted Lo que necesita Es una cita Para pasaporte O matrícula No tiene que llamar Al consulado Tiene que llamar A Mexitel 1-877-Mexitel Y por último Informar que Tyson Food Que empaca Productos de pollo Y sus derivados Está retirando Del mercado Más de 8 millones De libra de pollo Recocido y congelado Para saber Si el pollo Que tiene usted En su congelador Es el que está En el retiro Vaya a la tienda Donde lo compró O llame al 1-855-382-3101 A ver Pati Repíteme Por favor Eso del pollo Bueno Lo que pasa Es que las autoridades De salud Dicen que En la empacadora Tyson Food Este Hay pollo Que está contaminado Con listeria 8 millones de libros De pollo Se lo compró Con diarrea ¿Te imaginas cuando Que rara bastonazos? Bueno Boleto Salamenta En tiquetón Punto com Voz y ayuda De Pati Estrada Gracias Pati ¿Qué pasó Elvia ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Ay Dios santo Buenos días Qué malo soy ¿Verdad? No No es nada malo La verdad que estaba Pensando en usted Yo dije Voy a tener que volverles A hablar Para ver si puedo Tener esa llamada Para mi papá Bendito Dios Voy a cerrar la llave En el agua Ándele pues Don Ramón Martínez Ayer fue su cumpleaños Y su hija Le había preparado Este homenaje Y aquí lo escuchamos Hoy es el mejor día Para decirte Gracias papá Por cuidarme Por cantarme Para que dejara de llorar Por jugar conmigo Tus rodillas Fueron mi caballito Mejor que el de madera Corrimos por muchos campos Y me enseñaste A respetar Aguantaste mis enojos Y travesuras El beso al despertar Y otro al dormir Todavía no los puedo olvidar Porque lo siento En mi frente y mejillas Gracias papá Por ser mi héroe Por defenderme Por apoyarme Te volviste mi amigo Mi cómplice Un ejemplo a seguir Trabajador como ninguno Puntual Honesto Buen amigo Te hice desvelar Cuando era joven Y llegaba tarde Por las noches Y tú preocupado No podías dormir Con mamá Me perdonaste más veces Que las que yo te dije Te quiero A cada paso que doy Logro entender Que me haces falta Para cometer menos errores Papá Cada mañana le doy Gracias a Dios Por ti padre Eres una bendición Gracias por todo Mi querido papá Señor Ramón Buenos días Buenos días ¿Cómo está jefe? Bien, bien ¿Le gustó su mensaje? Sí, gracias Tanto que está llorando De emoción Sí, ya lo noté Nada más que no diga Porque no ve que los hombres No lloramos No, don Ramón Qué bonito Que le gustó Su mensaje Niña Elvia Ay, señor Lucas Muchísimas gracias También quisiera aprovechar Para felicitar a mis hermanos Que hoy En este mes Están cumpliendo años Ubaldo Martínez El 2 de julio Mi papá Fue el día 4 de julio Mi hermano Isaías El 6 de julio El día de hoy Mi hermano Guadalupe El 17 Se lucieron En el mes de julio Pero bueno Muchísimas gracias Genio Lucas La verdad que estoy Muy agradecida Con mi seco Por sus consejos Por tantas cosas Que han entrado En mi corazón Y en mi vida ¿Y aquí tienes llorando A tu papá, mujer? Ay, lo amo bien mucho Tengo mucho tiempo Que no lo veo Pero quiero bien mucho A mi papá A mi mamá A mis hermanos Y estoy muy agradecida Con Dios Por tantas cosas Que me da Por mi familia Por mis hijos Por mi esposo Por todo Por todo, Dios mío Qué bueno No, hombre Elvia Bendecida Y a tu papá Es un buen hombre Porque no cualquiera Llora, don Ramón No cualquiera Demuestra esa sensibilidad ¿Eh? Sí, era Cuídese Yo los quiero mucho Cuídese mucho, jefe Yo no los quiero mucho, mija Claro que sí De parte de todos Sus hijos Para ir de acá, papá Los queremos mucho Cuídese mucho, don Ramón Ay, gracias Igualmente Que también Saludos Allá a la patrona También en la casa, ¿eh? Ay No se la saludo Adiós, jefa Adiós, Elvia Adiós, don Ramón Adiós, don Ramón Adiós, que se me alegra Que tenga un buen día Y que Dios lo bendiga A la mañana En sus hogares También en su corazón 42 años de casados No, 46 Gloria González Y su esposo Alejandro Están de fiesta El día de hoy ¿Cómo estás, Gloria? Buenos días Buenos días Muy bien Mire, muy contenta Ya no le pude marcar a Alejandro Porque estaba intentando Encontrar a Isaías Porque su esposa También Rosario Quiere ponerle sus mañanitas ¿Dónde anda don Alejandro O Margarita? Digo, Gloria Anda, está trabajando Él anda trabajando Y de allí Y de allí Le haber hablado Sí Le quería dar esa sorpresa Hombre Sí, pues, mire Sí Muy bonita sorpresa ¿Dónde se casaron, Gloria? ¿Mande? ¿Dónde se casaron? Nosotros nos casamos En Irapuato, Guanajuato Mire, y 46 años después Juntos en las buenas Y en las malas Sí, pues Estamos bien Pero, pero honestamente ¿Ha habido más buenas O más malas? Pues, ahí ha habido De las dos Sí ¿Hubo algún momento En que quiso tirar La toalla a usted o él? Sí Yo más que yo Más que nada ¿Qué fue lo peor Que pasó para decir ¿Sabes qué? Ay, párale tu carrito Porque yo ya me voy Es que él tomaba Antes bastante Ah Cuando vivíamos allá Él tomaba Y pues, no Más que pues De vez uno lo hace Por sus hijos Sí ¿Verdad? Dicen, ay, no ¿Cómo? ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde voy con mis hijos? Sí, ya le digo Pero pues Dios me dio fuerza Bueno Me ayudó Y todo Y mire, aquí estamos Las discusiones Y los problemas En una pareja Son importantes ¿Sabe por qué? Porque afianzan Una relación Permiten conocerse Más mutuamente Y aprender de los errores Si lo pensamos De esta manera Es porque valoramos A nuestra pareja Y sentimos felicidad Tanto en las buenas Como en las malas Así es que Ahí está Señoras y señores La historia de amor De Gloria González Y su esposo Alejandro Que cumplen 46 años De casados Dios bendiga Este matrimonio Y que cumplan Muchos Pero muchos años Más juntos Muchas gracias ¿Qué le dices Alejandro Gloria? Pues Que lo quiero mucho Y que Pues estamos Bien los dos Ahora Antes sí Peleábamos más Pero ahorita ya No Ya Ahora Le digo a mis hijos No gracias papá Es un santo Mira nada más Qué bonito Gloria Felicidades Alejandro ¿Cómo estás ¿Cómo estás Isaías? Buenos días Buenos días Saludos aquí en Guanajuato Te traigo saludos Ya escuchaste De parte de quien ¿Verdad? Sí Dice que te quiere mucho Y te manda este mensaje Sin ti Mi vida no tendría El sentido que tiene A tu lado No me hace falta nada Pero sin ti Mi vida sería gris Triste y aburrida Me acostumbraste tanto A tu protección Que cuando tú no estás bien Tampoco yo lo estoy Me desespero Me desespero Solo de pensar Que algún día Te pueda pasar algo Y yo No pueda hacer nada Para ayudarte Sabes Te amo tanto Que daría mi vida Por ti Sin ti Hoy no sería Quien soy Porque gracias A tu amor A tu confianza Consejos Apoyo y paciencia Yo he podido ser Una mejor persona Amor Simplemente sin ti No soy nadie Gracias Por existir Oye Rosario Si te dieran Oportunidad de volver A elegir pareja Porque sé Sé que lo vas a decir Porque elegirías Otra vez A Isaías Por su comprensión Por tu Por tus ganas De seguir adelante Conmigo Y aún no Y pues Por el amor Y el sacrificio Que le da a sus hijos Que de repente Es un poco Este complicado Ya entender A los adolescentes Pero sé que Mis hijos Por ahí Están muy condicionados ¿Lo oíste Isaías? Sí Te quiere mucho Rosario Sí, yo también La quiero mucho Y De echarle ganas De aquí De echarle ganas Hasta adelante Para seguir Salir adelante Con los hijos Va a ser una tarea Muy difícil Y es de dos Porque uno solo Está De por sí En pareja Está difícil Imagínese uno solo Que Dios bendiga Estos matrimonios Gloria González Y Alejandro Y Alejandro A Isaías Y a Rosario También Diva Ya mandó usted A componer la lavadora Y es que lo que pasa Que es que Ya se me cansaron Mis manitas De tallar en el talladón Todas sus garras Mis garras Si lo que cuesta Mi suéter Es tu sueldo De un año Mi amor Así que te controla Sus garras Un sueldo De un año Lo que cuesta El zapato mío Es el sueldo De dos años De pobre No pues yo sé Que usted Puso zapato De los finos De suela roja Diva de México Ah claro De suela colorada Bastante Las buchonas Ahí con su suela roja Y todo eso Bueno pero Esa las pinta Con plumón Entonces Chicos A nosotras Las mujeres ricas Cuando nos gustan mucho Los hombres Nos dicen Ninfomanas Si Es una ninfomana Y a las pobres Cuando les gustan mucho Los hombres Les dicen Piruetas Usted es ninfoman Entonces Yo tengo amigas Ninfomanas Porque tengo amigas ricas Que les encantan Los pelados Y andan Por ahí para acá Jennifer López ¿Qué es? Pero Paula No Jennifer López es Artista Artista Pero Paula Tiene muchas amigas Que le gustan igual Muchos los hombres Pero no son infomanas Porque son pobres Entonces Son piruetas Es cierto Mire Cuando nosotros Los ricos robamos Si Dicen Mándenlo al psicólogo Mándenlo al psiquiatra Si Porque tiene una enfermedad Es cleptómano Es cleptómano Porque roba Si somos ricos Pero cuando un pobre roba El ratero Mándenlo a la cárcel Al sinvergüenza Es verdad Es la diferencia Entre el pobre Y el rico Diva de México Y eso a mí me parece Una aberración Porque así sea rico Eres mañoso Hombre Eres mañoso Y también La diferencia Del pobre Y el rico Al ir al antro Dicen que cuando un pobre Cuando un rico Va a un prostíbulo Va a distraerse Y cuando un pobre Va a un prostíbulo Va a buscar a su hermana Que cruel es la vida Diva de México Quiero Quiero mejor Ver el mar Para repensarme La que no está tranquila Pobrecilla Es Itatí Cantoral Guapísima Y Itatí Cantoral Resulta que Tiene una sobrinita Sí Muy mañosa Muy ladina La sobrinita De la hija Ahorita les voy a contar Todo el chisme Suéltelo Suéltelo Remoje la galleta De animalitos En su Taza de café ¿Qué digo taza de café? Si está tomando En un vaso de vidrio De esos de mole Doña María El café Diva Mándeme La gente que escucha Este programa Ahorita se está echando Su mimosa Jugo de naranja Con champán No, no, no Disculpe usted Que no Será Escuchando al mimoso De la banda El recodo Que encantaba Ya, ya, ya El mimoso Es su fan La quiere mucho Diva Yo la quiero mucho Pobrecito La sobrina de Itatí Embarró en un fraude A su tía O sea, como que puso De avalo De que yo los conozco Sabrá Dios Y a su papá Que ya perdió Andra Gutmann Vamos a hacer un reality Con Silvia Pinal Y todas las Pinal Y ya se iba a llevar a cabo Vamos Tú vas a producir Ah, bueno Dame tanto dinero Para ir viendo Todo lo de los inversionistas ¿Cuál? ¿Cuál dinero? Ni siquiera Para el peluquín de él Porque ya ve que se pone Sí Nada Nada Bueno, hablando de Silvia Pinal ¿Qué cosa? Diva, le habla a la policía ¿Qué te robaste? Ahorita vengo Pero antes déjeme pasarle un chisme Silvia Guapísima Pinal Fue internada hace unos días Ya salió y todo Pero le dicen Es que tu corazón Ya está latiendo lento Silvia Y en cualquier momento Podría dejar de latir Ah, pobrecita Y es por la edad Sí, no, Silvia ya es grande ¿Cuántos años tendrá Silvia? Como 95 Pero no es porque Ay, es que No Que esté aquí mala De esto, de aquello No Es simplemente la edad Su corazón ya Ya dio lo que tenía que dar Ah, ya ve Nacho López Tarso también Tan grandote Ahí anda Es de buena madera todavía Don Nacho alcanzó Don Nacho De la buena madera Ya nosotros somos de Fibra de vidrio Como los coches Sí, Dima Ay, sí, es cierto Es cierto eso, eh Bueno, chicos Es chelo Ícono, leyenda Bastante Ay, ¿qué vamos a hacer Cuando el cariño se acabe, muchachas? Pues ir a buscar otro ¿Qué más hacen? No, 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 no El genio Lucas Hay una canción que escribió Espinosa Paz Se llama Esta es pa' mi viejo Habla del cariño Que le tiene uno a su papá Por todas las cosas Que hizo por él Sigo intentando hablar Con el hijo De José Manuel Zamacona Con el junior Para que nos dé, pues Pormenores De lo último Que dijo O vio Con su papá Pero sí, sí, sí Se me están acabando Las fuerzas Claro ¿Y quieres que esté bien Tu papá? Sí, claro Pues para mí Yo lo que quiero Es verlo vivo Ya lo demás Pues no Esto ya sale sobrando Simplemente Pues volver a tener Con nosotros En la casa Y pues Porque él Es el pilar Pues de nosotros Yo soy Su único hijo Y pues Yo no quiero perder De lo poco que tengo Bueno Desgraciadamente Su papá ya no resistió Y el fin de semana Pasó a mejor vida Y esta va para todos Aquellos muchachos Que todavía tienen con vida A su papá Valórenlo Cuídenlo Quiéranlo Que cometió errores Ustedes también van Por ese camino Donde se darán cuenta Que no son perfectos Y que somos seres humanos Propensos A equivocarnos Félix Gallardo Ex líder Del cártel De Guadalajara Fue condenado A 37 años De prisión El señor Lo ha ganado Otra vez Con todo Respecto Pero para Ahora para Ustedes 24 horas En 2 minutos Good morning Very good morning El problema De sobrepeso De muchos Estadounidenses Pronto será Cosa del pasado Ya que la FDA Aprobó un fármaco Que podrá ser La solución Para gente obesa Que han estado Esperando por años El poder bajar De peso En Estados Unidos Más de 100 millones De adultos Son obesos O aproximadamente Uno de cada tres El nombre De este fármaco Huecovay Una inyección Que disminuye El apetito Y puede hacer Que los pacientes Pierdan hasta 34 libras No está indicado No está indicado Para todos Los pacientes Con sobrepeso Si bien Es una droga Que se usa En pacientes Con un índice De masa corporal Por encima De 30 O pacientes Con un índice De masa corporal De 27 Con un problema Médico asociado Pues digan la verdad No digan Que gracias a la zumba O que la dieta Anda Incluso Si te operas Dilo hombre No seas payaso O payasa Como la Ninel Si hubiera sido Una cirugía No estaría yo aquí Este Ahora si que absurdo Que digan Que cirugías No siempre están Inventando lo mismo Es que me operé Me quité poquito aquí Me quité poquito allá Me respingué la nariz Sin nada De cicatriz Marca dos mentón Un diseño de sonrisa Yo quería quedar bonita Como mi amiga Melisa Me quité grasita En la cinturita Me marqué el abdomen Pa' verme masita Este fue su noticiero No tan serio 24 horas En dos minutos Este momento llegó a usted Por una cortesía De Moringa El Perico Tiene problemas digestivos Azúcar en la sangre Mala nutrición Le duelen los huesos Nada mejor que Moringa El Perico Para más informes Llame Aria 951-581-7979 O en mi Moringa El Perico Punto com Aria 951-581-7979 El Genio Lucas El Genio Lucas El Perico Y no sabe a donde ir Que pecado tan grande Habras cometido Como para que tu hija Te corra de la casa Te eche a la calle Así como Como si nada Es como si Tú tienes 14-15 años Y un día te dice Tu mamá Sabes que Pues No me gustó Que llegaste tarde Ya no entras a la casa Y te largas Oye mamá Pero es que Se me hizo tarde La Eh El taxi Llegó tarde O nos sirvieron tarde La comida No, 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 no Para mí no hay pretextos Vámonos A volar Se oye complicado el asunto ¿No, criatura? Ay Dios santo Sí, claro que sí Oh my wow A ti que te corrieron Como 80 veces de tu casa Exacto No es que También hay gente Que es una pinga Un pinguito O sea Un demonio chiquito Una demonita chiquita De tingo al tango Nunca llegarás a tu destino Si te detienes A aventarle piedras A cada perro Que te ladre Oh wow Es una frase Muy fuerte Pero es muy cierta Exactamente Hay gente que te va Poniendo piedras En el camino Y tú te enojas Y empiezas A echar bronca Por eso esa frase Que dice Nunca llegarás A tu destino Si te detienes A arrojar piedras A cada perro Que te ladre Tú como Don Quijote Para adelante Y como si nada Hombre Nada para atrás Ignorar Es lo que debemos De hacer Para atrás Ni para agarrar Impulso Nunca De los nunca Oiga un saludo Para la gente Que es muy detallista Muy amorosa Con sus parejas Porque Pues Hacen detalles Como llevarles flores Chocolate Si una noche Se agarran Se agarran Y se ponen A platicar Con él Con ella Un poema La luz De la luna Si O que se van A cenar O a bailar Exacto De vacaciones Si Hay matrimonios Que llevan Veinte Treinta años De casados Y todavía Los viernes O sábados Se arreglan Como cuando eran novios Y se van Al bailongo Que chido No Ay si Que les hablan Amorcito Amor Mi reina Mi cielito Ay que hermoso Esos detalles Nunca se acaben En su matrimonio Y que Los reyes De la cumbia Y en el escenario El esposo Y la esposa Moviendo las carnes Y el locutor Quiero mandarles saludos Esta noche A esta hermosa parejita A la pareja Número uno Allí ya en la pista Gracias Porque hay gente Que es bien amargosa Y no sale a bailar Luego luego Porque Ay no Como vamos a bailar Tú y yo Solos ahí en la pista Vamos a parecer locos Ay si Pero gordos Si venimos a bailar No a ver Quien nos va a aplaudir Y quien no Desde ahí ya Desde ahí ya vas mal Criatura del señor Ay no se bloquea Con esos hombres Si tu pareja te invita a bailar Son los primeros en la pista Órale Esos son los más animados Porque ya rompieron el baile Un saludo para Don Pepe Y su señora esposa Doña Julita Que nunca faltan aquí en la fiesta Un saludo para Un saludo para la Catrina Que le dicen la silla ¿La silla y esa por qué? Porque nunca faltan los bailes Aunque nadie las saca a bailar Pero no pierden la esperanza Está como la chona Cosa la chona muchacho Que nomás se escucha una baile Y ahí va a bailar ella sola Decía yo acerca de la De la calidad de los detalles Hacen a un hombre O a una mujer grande Porque no dejemos Los detalles Exclusivamente para el caballero Niñas Acuérdense El matrimonio Es de dos ¿Por qué murió mi amor? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue hoy? Yo no pedía oro Ni regalos caros A veces solo esperaba Un abrazo O un simple te amo Pero se te olvidó Cuando lloraba Solo te enojabas Y me decías molesto ¿Y ahora qué tienes? Cuando lo único que esperaba de ti Era una caricia Y un consuelo Para saber Que no estaba sola Cuando salíamos Solías esperarme Y jamás caminar sin mí Ahora te adelantas Y te molestas Porque según tú Camino lento Pero no sabías Que lo hacía esperando Que regresaras Y me tomaras de la mano Se te olvidó Enamorarme Con palabras de amor Y detalles Que no se olvidan Se te olvidó Que con tan solo Una hoja de papel Y un pequeño te amo Podrías haber conseguido Que me quedara contigo Para siempre La Liga Defensora Está con nosotros Al aire La mañana de este 6 de julio Del 2021 Tiene un problema legal Tuvo diferencias Con su pareja Se lo llevaron A la cárcel Se la llevaron A la cárcel Porque antes nada más Se llevaban al esposo No importa Quien tuviera la culpa Pero ahora Se pueden llevar A la señora abogada Está correcto Muy buenos días Y gracias por Dejar que estoy Aquí en este En su segmento Pero sí Ahora en día Se ha visto Donde las mujeres También están siendo Arrestadas Por el delito Por el delito De violencia doméstica Oye abogada Y esto es muy común Desgraciadamente En nuestra comunidad Las diferencias de pareja Se arreglan a gritos Y a veces Tristemente A golpes ¿Qué pasa con los niños De un matrimonio Cuando suceden En esas cosas? Bueno Si los niños Están presentes Durante El argumento Entonces también Pueden acusar A la pareja Que fue el agresor O la agresora De poner a los niños En riesgo La negligencia Que es otro delito Muy diferente Y también muy penado Incluso Hay otras consecuencias Por ejemplo La policía Tiene un derecho De notificarle Al departamento De niños Y familia Que estaba involucrado Una pelea Entre pareja Y están niños Envolucrados También hay consecuencias Colaterales Cuando la policía Se está involucrado Y hay niños Envolucrados En la pelea Si usted tiene Este tipo de problemas Hay un teléfono Donde le puede asistir La abogada Vanessa Franco Si usted tiene Alguna pregunta Para ella Puede llamarnos Ahorita Al 1-877-354-3646 Aproveche Que ahorita Se la puedo pasar E inmediatamente Le cuenta su caso Y yo me encargo Que ella le dé seguimiento Para que encuentre Solución a su problema Abogada ¿Qué pasa Con una persona Que fue arrestada Por violencia doméstica? ¿Cuánto tiempo Tardan en quitarle Ese mal récord? Oh wow Bueno ese récord Si usted tiene Una convicción Lo puede seguir Toda su vida Incluso también Un arresto Por eso es tan importante Tener un abogado Que se especializa En este tipo De delitos De este tipo De acusaciones Porque la última Cosa que queremos Es que la convicción Le vaya a perjudicar Toda su vida Y incluso También tener Consecuencias Por ejemplo De deportación O si no puede Si no tiene Estato migratorio De evitar Que nunca vaya A tener Estato migratorio Por eso digo Hay que tener Un buen abogado Al comienzo Y hay que tener Ese entendimiento De sus derechos Constitucionales Bueno no tan solo Atienden problemas De violencia También atienden Problemas de accidente De auto Tiene orden De arresto Y otros cargos Penales O sea que Están listos Para ayudar A nuestra comunidad Oh claro que si Aquí en la Liga Defensora Tenemos cuatro Diferentes ramas De leyes Que platicamos Defensa criminal Porque yo me especializo También de inmigración A trabajo A ley de laborales Y también Lesiones personales No importa Qué tipo de casos Usted tenga Le podemos ayudar Nosotros Bueno ese es el teléfono A llamar Ahora mismo A los estudios Por si tiene Alguna pregunta Para la abogada Vanessa Franco De la Liga Defensora Que como cada martes Están listos Para entender Y escuchar Los problemas De nuestra comunidad 1-877-354-3646 Es el sabor De Rocio Y su sonora Goodbye my love La mañana De este martes 6 de julio Está con nosotros La Liga Defensora Atendiendo los problemas De nuestra comunidad Se vio envuelto En un accidente Y el abogado Que usted visitó No le dio Una respuesta satisfactoria Reabra su caso Con nosotros Aquí con la Liga Defensora Representada por la abogada Vanessa Franco ¿Cómo está usted ¿Cómo está usted La abogada? Estoy muy bien Gracias Aquí lista Y dispuesta Para contestar Todas sus preguntas Hola ¿Qué tal? Buenos días ¿Con quién hablo? Sí Buenos días Buenos días Buenos días Una persona Que se quede En la casa Y reciba A las niñas De la escuela Perfecto Te voy a dar El teléfono Niña No te me vayas Por favor Espero que estés lista Área 530 386 6517 Ok Perfecto Gracias preciosa Jesús Buenos días ¿Le escucha? Se me fue Ivania Buenos días Está con usted La abogada Vanessa Franco Ivania Sí Buenos días Buenos días Preciosa Yo de mamá Porque tengo Un familiar Que estuvo casado Bueno Mi primo Estuvo casado Con esta muchacha Sí Ellos trataron De arreglar Su estatus Mediatorios De ella Tuvieron un abogado Fueron a la cita De inmigración Pero Cuando le llenó Este abogado A ella Los documentos Y todo Fuso Algo completamente Diferente A lo que Había sucedido Muy bien Ivania No se vaya Esto es más Cuestión de inmigración Que cuestión Bueno Viene a ser lo mismo Cuestiones legales Pero de De inmigración Le vamos a dar Un teléfono A donde puede llamar Ivania Para que la atienda La abogada Nancy Nancy ¿Verdad Este Vanessa? Sí Nancy Guardera Nancy Guardera Bueno No se vaya Ivania Por favor Dale el teléfono Bueno Quédense en la línea Nancy Buenos días ¿Cuál es su pregunta? Sí Buenos días Disculpe Mi pregunta Es ¿Cuánto tiempo Se demoran En contestar Acerca de las Huellas? Si son Huellas digitales Por ejemplo Del estado De california El departamento De justicia De california Típicamente Las huellas Se pueden demorar De dos A tres Semanas Si son Huellas Federales FBI Entonces estamos Hablando De un mes A dos meses Pero si está Hablando De las huellas Por ejemplo De cuando No va A inmigración Eso se puede Demorar Un poco Más De tiempo Perfecto Bueno Ahí está su respuesta Oiga abogada ¿Qué pasa si la persona Que tuvo violencia Doméstica Pone una orden De restricción Y la otra persona No obedece La orden ¿Cuáles son las Consecuencias De eso? Son consecuencias Muy severas Cuando una persona Cuando la corte El juez Pone una orden De alejamiento O restricción La persona Hay que imaginar Que yo soy Yo no me puedo Acercar Yo no puedo Hablar Yo no puedo Comunicarme Con la persona Protegida Y si yo No obedezco Esas órdenes Esa persona Protegida La víctima Puede llamarle A la policía La policía Puede venir Y arrestarlo A uno Por violar O quebrar Esas condiciones Y va a tener Otro caso Otro caso Adicional O otro delito Son consecuencias Muy severas Por eso digo Hay que evitar Esos problemas Teniendo el asesoramiento De un abogado Al comienzo De todo esto Hay que evitar Esos problemas Muchas veces Usted es arrestado Por la policía La policía Hace todo lo posible Por acorralar Acorralarlo Acorralarla Y al final del día Lo hacen ver Más culpable De lo que realmente es Y eso se ha visto Y eso se ha visto mucho Abogada Claro que sí Incluso yo lo miro Lo escucho Lo leo todos los días Cuando estoy revisando La EDI Los casos Que nosotros tenemos Donde los oficiales Recuerden Ellos están entrenados Para manipular Y coronar Como usted dijo De poner las palabras En su boca Para que usted Haga una admisión Accidentalmente Y así ellos Los pueden arrestar Y hay evidencia Contra usted En ese momento Por eso digo Es tan importante Saber sus derechos Si un oficial Detective Una trabajador social Va a su casa Y le hace Preguntas Sobre un caso criminal Una acción criminal Recuerde que usted Tiene el derecho De guardar silencio No tiene que contestarle Ninguna pregunta A ningún oficial Detective O trabajador social Porque cada vez Que uno trata De explicar La situación Solo prometo Que esas palabras Lo van a incriminar A usted ¿Cuál es el teléfono De la Liga Defensor Abogada? Los pueden llamar A 888-48-1414 888-48-1414 Llame ahora mismo Y le van a atender Con todo el gusto Del mundo Por si a usted Le da pena salir al aire Y es penoso Que de repente Te veas Con problemas envueltos Ahí con la ley Y pues que todo mundo Se dé cuenta Pero llámele En privado A la Liga Defensora 1-888-48-1414 888-48-1414 El Genio Lucas Genio Lucas Con la radio que se ve El Genio Lucas presenta A la Viva de México Ahí está una almohada Y ahí está una camita inflable Qué tierna Usted Diva Se ve como una mamá Amorosa Ay no, no, no Todo lo que quiera Menos madre de esta ¿Por qué no Diva? Ay no, pero no tuve hijas Tan feas Bueno, ya estamos al aire Ya Diva de México Ay, Pola, también te voy a dar cien dólares para que vayas a comprar chucherías ahí a la tienda esa que no cierra nunca, de las veinticuatro horas. Qué buena gente es usted, no cabe duda. La gente la adora a usted por ser tan buena gente. Y por ser directa, honesta, y otros me odian por lo mismo, ni se preocupe. Como el meme que le subí ayer en la tarde, que decía, Yo no puedo caerle bien a todo el mundo, ni que fuera Wi-Fi gratis. ¡Sas culebra! ¡Al piso! Y tras, tras, tras. Y luego hay otro meme que le subí que dice, Oye, pero estás dura sin ir al gym. O sea, la fulana bien dura sin ir al gimnasio. Y le dice la otra, gracias, es tensión muscular por estrés. Síganme en Facebook como la diva de México, chicos. ¿Qué cosas divas con lo que salió usted? Bueno, hay mucha gente que la sigue en las redes sociales, ¿eh? Ay, no, qué risa. Usted es la reina de las redes sociales. Ay, muchas gracias. Chicos. Qué erica, buen fila y qué ocho cuartos. No, qué, 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 qué. Con dos millones se sienten influencers. Yo tengo cinco y no hago tanto guato, hombre. Oye, les cuento que ya me enteré. Ya ven que hace rato les conté del fraude de la sobrina de Itatí Cantoral. Sí, cómo no. Bueno, pues la señorita ya supe qué onda. Resulta que yo le digo al genio Lucas, genio. Yo le compro tantos cubrebocas. Más de cien mil cubrebocas para hacer negocio. Sí, sí. Y el genio me dice, como no, como me conoce, de buena fe, tenga diva. Yo le firmo al genio un pagaré por dos millones de pesos. Y usted confía en mi buena voluntad. Claro. Porque yo soy rica. Claro, sí. ¿Qué me va a robar la diva si ella mira? Aquí la veo todas las mañanas. Yo confío en ella. Diva, claro, aquí está el pagaré, mi genio. Pues nunca pagó la dama. Ah, no. Y entonces fueron a embargarle apartamentos, según. Pero, ¿cuál? El apartamento no está nada más a nombre de ella. Es patrimonio familiar. Por ende, tú no puedes embargar. Pues no. Y ella dice, la otra parte dice, hágale cuenta, el genio me reclama. Viva, usted no me ha pagado. Y yo, como tengo abogados bien lobos, bien perros, bien caros, dice, yo le digo a Alex, vamos a suponer, a ver, que yo te firmé un pagaré de qué, de dos millones y qué sé qué. No. Ese pagaré yo lo firmé en blanco. Tú pusiste la cantidad. Yo, inocentemente, creí en ti. O sea, yo te volteo la moneda. Qué feo, ¿verdad? Ah, entonces, ¿quién dice la verdad? Porque don Roberto Cantoral Jr., el hermano de doña Itatí Cantoral, dice, a ver, espérate, nos vamos a los tribunales y nos vamos al juicio, porque me quieren enjaretar a que la niña firmó esto, siendo que era el documento en blanco. Un amigo abogado de Irapuato, hablé ahorita con él, porque yo tengo que documentarme todo para venir a dar el chisme, no lo voy a venir a dar a medias y luego me salgo un vivo. Ay, mire, no, no, a mí no me hundes. Le hablé a mi amigo abogado y le dije, a ver, cuénteme, ¿puedes dar tú un pagaré, firmar un pagaré en blanco y luego decir, sí existen empresas, claro? Así la misma cara que puso el genio de sorpresa, la puse yo hace rato. Dijo, existe, diva. ¿Qué? Hay empresas, pues, mañosonas, que tú firmas un pagaré en blanco y luego ensartas a la otra. O sea, sí existe. ¿Quién está diciendo la verdad? Bueno, hoy en el Ya Basta vamos a hablar precisamente de fraudes que han cometido contra ti algunas personas. ¿Hiciste un negocio con alguien? Chueco. ¿Es bueno hacer negocio con otra persona? O sea, que entre los dos compren un restaurante, una panadería o haya dinero de por medio. ¿Cómo le fue con esa situación? ¿Platicamos de eso, diva? ¿Matar sabroso o no? Es tan delicioso el chisme, no me gusta. Y luego, al rato, ya que estemos en el Ya Basta, genio, usted habla así muy bonito y luego yo les digo. ¿O acaso te hizo fraude tu primo? ¿El que llegó de allá de Michoacán y quisieron poner aquí una taquería en el norte? ¿Acaso tu misma familia te quiso dañar? No lo creo. Los familiares no hacen daño nunca. Al rato vengo con el genio Lucas Elzar de la radio, el magnate. ¡Diva! Oye, que a Damari López y el viejo que siempre no tronaron. ¡Oh, no! Que siempre no tronaron. ¿Qué andan a mirar? Otros que tampoco, o si tronaron, regresaron. En San Luis Potosí, beso y beso, que hasta chupetones casi. No me diga eso, diva, México. Danilo Carrera y Michelle Renaud, la artista, la actriz, guapísima, empoderada bastante. Danilo, papacito, Carrera, regresó con Michelle Renaud y los vieron en San Luis Potosí, aquellos besos y besos. Nada más, lo que es el amor. Bueno, cuando el amor es grande, puro y sincero, tienen derecho a regresar las parejas y entregarse por completo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué quieres? Pues así como novela, diva. Pero, pero, entregarse por completo y luego acá llegándote un WhatsApp de alguien, no. O un mensajito de otra, no. ¿Qué cosas, qué cruel es eso, no? Que estés abrazando a tu pareja y el teléfono... Es el otro o la otra. Usted pregúnteme, ¿por qué suena tanto tu celular? Ahorita que te estoy abrazando tan fuerte y te tengo tan cerca de mi corazón, ¿por qué no para de sonar tu teléfono, amor? Es mi alarma. Ajá, es tu alarma. Ay, y yo te creo inocentemente que es tu alarma. Es mi alarma y muchos sonsos creen que es la alarma. Uy, qué, qué bonita suena tu alarma, mi amor. Ay, sí le gusta. Sí. Ay, qué bueno. Y no para de sonar tu alarma, ¿no la vas a detener? Oh, no. ¿No? Eso que suena como mensajitos, no son mensajitos. Oh, no son mensajes. Son avisos de a qué hora me tengo que tomar mi pastilla. La que va debajo de la lengua. Y yo como te quiero, te creo todo. Qué poca. ¡Alicia Villarreal! ¡Alicia Villarreal! ¡Alicia Villarreal! ¡Banda Machos! BXS. ¡Brindis por siempre! ¡Banda Magui y los Barón de Apodaca! ¡Mierda Estrés en Denver, Colorado! ¡Salón de San Pid! ¡Sábado 14! ¡Silver Nugget Casino de Las Vegas! ¡Domingo 15, Toro Guapo de Perris! Además, los Rieleros del Norte. ¡Vamos o les saca, diva! ¡Vamos! ¿Y dónde los compro? En Tiquetón.com Así de fácil entra. Desde tu celular, Tiquetón.com Y así de fácil, el evento del Genio Lucas está en la palma de tu mano. A un clic para que lleves a tu familia. Barón de Apodaca, Brindis por siempre, Banda Magui, Alicia Villarreal, Rieleros del Norte, Machos. ¡Tan de Piña! Una leyenda en radio presenta... ¡Y álgale! Lo más macabro en radio. ¡Y ándale, señor Jaime Piña! ¡Y ándale! En El Paso, Texas, maniático sexual de 54 años, oigan esto. Ofrecía viajes gratis por Estados Unidos y a parques de diversión como Disney Studios. Y los más famosos de estos viajes eran únicas y exclusivamente para niños y niñas menores de edad. Y los transportaba en un tracto camión. Y el mal parido los violaba durante la travesía. El sujeto, Travis Wildness, de 59 años, está arrestado. Muchos años se pasará en la cárcel. Lo que no entiendo es cómo los padres aceptan estas tontas promociones. Y ándale, en Hermosillo, Sonora. Asesina a sus dos hijos y a su hijastro y luego se da un balazo en la cabeza. Los niños de 3, 11 y 17 años cayeron muertos al impacto de las balas del cobarde sujeto de nombre Juan Nepomucino, de 38 años. Se desconocen los motivos de este triple asesinato, pero nada los justifica. Los hechos, nada justifica estos hechos. La madre de los niños descubrió los cuatro cadáveres, pero... Pero, ¿dónde andaba la madre? Y ándale, en Buenos Aires, Argentina. Su ilusión más grande era conocer Disneyland y llevar a su hija a festejar su cumpleaños. Pero no tenía dinero, por lo que... Rebeca Soleaga, mujer policía de Buenos Aires, sabía que una pareja de ancianitos tenía 80 mil dólares guardados. Dijo, de aquí soy, y los asesinó a balazos en su domicilio y escapó con la feria. Investigaciones policiacas dieron con la machaca. Su arma argumentó, se le había perdido. Ayer fue sentenciada, me querido Eugenio, a cadena perpetua para el programa del genio Lucas, su amigo Jaime Piña. Y recuerde, el hombre es el arquitecto de su propio destino. ¿Cómo estás, Roberto? Buenos días. Me hicieron llorar ya, me hicieron llorar. ¿Por qué, Roberto? A ver, platícame. No, vamos a escuchar a Vicente Fernández ya, ya me dieron ganas de llorar. Por favor, que no metan las manos, por favor, por favor, que no metan las manos, Vicente Fernández. ¡Alejense, muchachas! Oye, Roberto, tu mamá Rosa dice, por favor, me saludas a mi muchacho y me le dices lo mucho que lo quiero. Feliz cumpleaños, querido hijo. No importa cuántos años cumplas. Para papá y mamá, siempre serás el niño pequeño. Eres nuestro regalo del cielo y la mayor bendición que Dios nos pudo dar. Te deseo mucha felicidad en este día que estás cumpliendo un año más de vida. Que puedas ver realizados todos tus anhelos. Y que siempre estés rodeado de personas que te aprecien. Porque mamá y papá siempre quieren lo mejor para ti. Feliz cumpleaños. Qué bueno que mantengas tu alegría, a pesar de que en diciembre perdiste a alguien muy importante en tu vida, Roberto. Sí, pues para todas las personas que hemos perdido a alguien tan querido y tan amado, siempre tenemos que seguir adelante, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a saber qué son cosas que pasan en nuestra vida. No soy el único. Yo sé que hay mucha, mucha, mucha gente que ha perdido a algún ser querido. Así que no me puedo quedar en el piso y llorar. Al contrario, tengo que seguir adelante por mi hija, por mi esposa, por mi mamá y mis hermanos. Y seguir predicando con el ejemplo. Porque hay mucha gente que se derrumban. Cada quien es diferente, pero pasamos por esto y son enseñanzas de la vida. Así que con dolor salimos adelante, pero nos recuperamos y nos hacemos más fuertes. Son pruebas de la vida. Nadie sabe qué hay más allá. Así que Dios quiera que él esté bien, que esté tranquilo y que esté en un lugar, en un mundo mejor que este mundo lleno de tanta mugre. Eso, Roberto. Qué palabras y qué fortaleza de tu muchacho, Rosa Eva. Sí, sí, yo sé. ¿Qué le quieres decir a tu muchacho? Pues que lo amo mucho. Yo también, madre. Lo amo y que no se lo amo porque estoy emocionada porque lo amo mucho y pues es la fuerza de todos mis hijos, mía también. Y pues yo lo amo mucho, lo quiero con todo mi corazón y que pues Dios me lo bendiga. Que le dé mucha salud, vida y pues que siga a mi hijo adelante y que pues Dios me lo bendiga. Gracias por contestar. Gracias, señor. Muy amable. De nada. De nada, gente de Chihuahua. Es un gusto saludarles, llamarles aquí hasta su casa y ponerles sus mañanitas. Pero lo mejor de todo, que abren su corazón y sus sentimientos. Dios los bendiga. Feliz cumpleaños, don Roberto Esteban. Gracias, mi querido Eugenio Lucas. Gracias, señor. Gracias, señor. Bueno, creo que eres número dos, pero es de tus fans así más fervientes. Es más fan que un Chairo admirando a López Obrador. Y desde cuándo es tu amigo Ricardo, Antonia? Hace como unos seis años, yo creo. Sí, pero amigos, amigos o hay intenciones de... No, somos amigos, somos uña y mugre. Digo que yo soy la uña y él es la mugre. Digo, porque es difícil creer la vista entre un hombre y una mujer. Dicen que es como... ¿Qué es el que se compra una gallina y promete nunca comérsela? Ah, no, pero sí, no. Nosotros somos amigos, de verdad. ¿Se ha gente todavía de respeto y de cariño, verdad? Sí, nosotros los queremos. Yo los quiero mucho como personas, muy lindas personas. Qué bueno. Entonces, Ricardo, a nombre de tu amiga Antonia, este mensaje de cumpleaños es para ti. Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Una escoba para que barras todo lo malo. Un osito de peluche para que nunca estés solo. Un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti. Una cobija para cuando sientas el frío de la soledad. Una caja para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo para siempre. ¡Feliz cumpleaños, querido amigo! ¿Cómo estás Ricardo? ¡Buenos días! Sí, buenos días. Felicidades en tu cumpleaños, amigo. Ok, muchas gracias. Te dicen gracias a Antonia, por favor. Sí, andas trabajando, ¿verdad? Sí, ando trabajando ahorita. Sí, no, pues échale ganas. ¡Tonia, ahí está Ricardo! ¡Ya lo escuché! Síganse cuidando y queriendo mucho, ¿eh? Ok, gracias, señor. Hasta luego, buenos días. Un gusto saludarles. Ahí está, para que vean que todavía hay amistades puras y sinceras. Como dice la chica sexy, aunque usted... ¡No lo crea! ¡Qué machín te salió la voz ahí, eh! ¿Mandé? ¡Qué machín te salió la voz ahí! ¡Ay, a poco! Me salió así como muy intensa. Sí, yo dije, ¿y este charro quién es o qué? ¡Ay, me estoy traicionando yo misma! Sí, pues, tú. Dios santo, como camaleona. Sí, te transformas como transformer. Dirás, ¿cuál camaleona como transformer? ¡Ay, ya me está dando miedo yo misma! Hay una vieja frase que dice... Quien da amor nunca pierde. El que pierde es el que no supo recibirlo. ¡Ay, pero qué intensa! ¡Un, dos, tres, cuatro! Señoras y señores, con esa intensidad les saludamos en la sección de... ¡La chica sexy! ¡Qué intensa! Si una persona llora mientras trata de explicarte lo que siente, escúchala. Porque de verdad le está doliendo mucho lo que te quiere contar. ¡Ay, sí, la verdad que sí! ¡Qué bárbaro! Aunque usted... ¡No lo crea! Oiga, pues, espero que usted esté guardando para el tiempo de las vacas flacas. Podría ser una enfermedad. Podría ser, Dios no lo quiera, que nos vuelvan a cerrar todo. Con eso, ya ven que dicen... Es que eso es lo malo. Salió un mal y luego... ¡Ay, no! Ya vienen diez más. Y comienzas a preocupar a la gente. ¿Verdad? Más vale tomar medidas de seguridad, de prevención. Para luego no lamentar. Cada mañana en sus hogares, también en su corazón. Eugenio Lucas. Fíjese que en Eslovaquia hay una estatua que se llama El niño que jamás nació. Hay una mujer en cada llorando y un niño que la está abrazando. Esta estatua es en memoria a los niños que no tuvieron la oportunidad de nacer. Un día llegó una señora con el ginecólogo y le dijo, doctor, estoy embarazada. Mi niño tiene nueve meses y ya estoy embarazada otra vez. Vengo a abortar. ¿Está segura de lo que quiere hacer, señora? Dijo, sí, doctor. Dice, bueno, hagamos algo. Para que no batalle, vamos a matar al niño que ya tiene entre sus brazos. Y así espera con calma al niño que trae en su vientre. La señora le dice, doctor, ¿está usted loco? Ah, caray, creo que ya nos vamos entendiendo, señora. Que no le da lo mismo matar al que está vivo que al que viene ya en su vientre. La señora entendió el mensaje y optó por detenerse con el aborto. Desgraciadamente, esta cifra de quitarle la vida a un ser humano sigue creciendo. Porque hoy día, desgraciadamente, hay más libertad. Cuando las mujeres tengan el respeto sexual y la flexibilidad de entender lo que es la vida humana, quizás se detendrán un poco antes de tomar esa decisión o esa acción. Hola, mami. Mami, ¿cómo estás? Yo, yo estoy muy bien, gracias a Dios. Hace apenas unos días me concediste en tu pancita. La verdad, no te puedo explicar lo contento que estoy de saber que tú vas a ser mi mamá. Y otra cosa que también me llena mucho de orgullo es ver el amor con el que fui concebido. Todo parece indicar que voy a ser el niño más feliz del mundo. Mami, mami. Ya han pasado un mes desde mi concepción. Y ya estoy viendo cómo mi cuerpecito se empieza a formar. Digo, no estoy tan bonito como tú, pero con el tiempo ya verás cómo me voy a parecer a ti. Yo estoy muy feliz. Sin embargo, mami, hay algo que me tiene un poquito preocupado. Últimamente me he dado cuenta que hay algo en tu cabecita que no te deja dormir. Pero, pero bueno, ya se te va a pasar, ¿verdad? No te apures, mami. Yo te quiero mucho. Mami, mami. Ya pasaron dos meses y medio. Y la verdad, estoy muy feliz con mis nuevas manitas. Míralas. Mis manitas, míralas. Ay, tengo muchas ganas ya de utilizarlas para jugar. Mami, mamita. Dime, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras tanto por las noches? ¿Por qué cuando papi y tú se ven, siguen tan tanto? ¿Ya no me quieren o qué? Han pasado ya tres meses, mami. Y te noto muy deprimida. No entiendo qué pasa. Estoy confundido, mami. Hoy en la mañana fuimos con el doctor. Y te hizo una cita que, para mañana. No entiendo, mami. Yo me siento muy bien, te lo juro. Mami, mami. Ya es de día. Ey, ¿a dónde vamos? Épale, mami. ¿Por qué estás llorando otra vez? Mami, no llores. No va a pasar nada. Mami, mami, no te acuestes. Mami, apenas son las dos de la tarde. Es muy temprano para irse a la cama. Yo no tengo nada de sueño. Solo quiero seguir jugando con mis nuevas manitas. Épale. ¿Qué es ese tubito que está en mi casita, mami? ¿A poco es un juguete nuevo? Oigan, oigan. ¿Por qué están succionando mi casa? Mami, mami. Esa es mi manita. ¿Por qué me la están arrancando? No. ¿No ven que me duele mucho? Mami, ayúdame, mami. ¿Qué no ves que todavía estoy muy chiquito? Y no me puedo defender. Mami, mami. Esa es mi piernita, mami. Mami, me la arrancan. Por favor. Diles que ya no sigan. Te lo juro que ya me voy a portar bien. Y no te vuelvo a patear en las noches. ¿Cómo es posible que un ser humano me pueda hacer esto? A ver cuando sea grande y fuerte. Mami, mami. Ya no puedo más, mami. Mami, ayúdame. Mami, han pasado ya 17 años desde aquel día. Y aún veo cómo todavía te duele esa decisión que tomaste. Por favor, ya no sufras. Acuérdate que te quiero mucho. Y que aquí te estoy esperando con muchos abrazos y muchos besos. Para demostrarte cuánto te amo. Dicen que si toda mujer tuviera el vientre de cristal, ninguna abortaría. Porque vería el milagro que lleva dentro de ella. Alex, el genio Lucas. El genio Lucas. Con el toque humano de tus mañanas. Oiga, señor. Señora, ¿quiere verse más joven? Llegó el mensaje del señor Jaime Piña. ¿Qué es ese mensaje, señor Piña? Mi querido Alex, antes, si me permites, déjame felicitarte. La verdad, te llega el alma. Te llega. Gracias, Alex. Pues así es, mi querido Alex. Las células madres son la solución para enfermedades que agobian a tus seres queridos. Células madres. Estas células van a tu cerebro y forman nuevos tejidos. Y enfermedades cerebrales motoras como Alzheimer y Parkinson acaban. Células nuevas en arterias, corazón, renuevan los cartílagos y la piel. Pídelas en este momento. Compras un frasco de células madres y van dos de regalo. Pídelas al 1-800-550-9106. 1-800-550-9106, Alex. Increíble que usted deje pasar esta oportunidad no es bueno porque va a subir sus defensas, va a terminar con el estrés, tiene problemas de la andropausia, la menopausia. Bueno, es el momento de combatir esa situación con las células madres, señor Piña. Efectivamente, mi querido Eugenio, células madres, hay que pedirlas. Al 1-800-550-9106. 1-800-550-9106. Llame ya. ¿Sabes, señor Piña? Gracias a este programa, yo he logrado salvar dos vidas. Dos milagros vivientes que me han presentado. Cuando me he presentado en algunos lugares, valiendo la redundancia. Un día llegó a Fresno, una señora, y me dijo, mira, esta niña vive gracias a tu programa. Mari, buenos días, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Gracias por esperar, mi amor, ¿en qué le puedo ayudar? Gracias, señor. Solo, mire, me da mucho gusto haber entrado a este programa. Solo le quería dejar saber, mire, hace muchos años que iba a tener mi bebé, como siete, ocho años. Bueno, ocho años, entonces era como un bebé que no era deseado por tu papá, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, yo lloré mucho porque era mi hijo. Entonces, una amiga del trabajo me dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner una reflexión en usted. Entonces me puso algo hablando de los bebés. Y me hizo llorar tanto que dije, no, ¿sabes qué? Este es mi hijo. Y le dije a tu papá, si tú no lo quieres, si en persona lo van a querer allá. Pero las reflexiones de ustedes me hicieron, como se dice, reflexionar, porque era muy triste en ese momento. Saber que no éramos queridos por nadie, no teníamos donde vivir, nada. Y eso me hizo, como le dije a la persona, cambiar tu vida. Tu vida es como una televisión, ¿verdad? Usted le cambia con lo que quiere. La niña que me presentaron a mí en Fresno en la promoción, dice la señora que ella iba rumbo a la clínica esa mañana para hacerse el aborto. Y cuando comenzó a escuchar la historia, en medio del freeway, dice, donde hubo un espacio, ahí mismo me regresé a mi casa. Y hoy, cuatro años después, te la vengo a presentar. Sin lugar a dudas, fíjate, este tipo de mensajes te llegan al alma. Habemos personas que quizá pudimos haber cometido ese error y después se lamenta uno. Pero, de veras, falta el consejo de alguien. Muchas veces los esposos o los novios, los amantes, los maridos, como tú quieras llamarles, son los que están frígui, frígui a la mujer. Y tienes que hacerlo, y lo vas a hacer, porque ¿para qué? Y tú, tú y yo ya no. Y empiezan a frígui, frígui, frígui. Y las mujeres, contra su voluntad, de veras, contra su voluntad, recurren a estas cosas. Pero, sinceramente, mis respetos, mi querido Alex, la verdad, mi admiración, mi respeto. Y por algo estás en el lugar donde estás, mi querido Alex. Muchas gracias. Gracias a usted, jefe, también, por ser parte de este equipo. Para acabar este tema, el aborto no te desembaraza, te convierte en la mamá de un niño muerto. Desgraciadamente, esa es la realidad. Pase usted un excelente día, ahí viene la diva de México. No se vaya. Eugenio Lucas. Es bueno ser grande, pero es más grande ser bueno. Son de Eugenio Lucas. Escuchan otra. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas. Diga, ¿cómo le hago para mi celular que ponga puro español? Es que pone puro inglés. Te vas a configuración o, como dicen, a los settings. A los settings. Ahí tú, te vas a los settings. Bueno, chicos, ¿cuántas veces hemos creado ilusiones y juntamos nuestro dinerito? Amigos mexicanos, paisanos mexicanos. Ay, mira, este compa de acá, de Honduras, o mi prima hermana, es muy buena. Vamos a poner un negocio juntos. Y hay fraude. Fírmame. Genio, fírmeme aquí. Mira, tú saca el nombre, tú saca los cinco mil dólares a tu nombre, pero yo te voy pagando. Yo te voy pagando. Pero sácalos a tu nombre, me dan los cinco mil dólares y ya no me vuelves a ver. Otra cosa también, cuando sacas a alguien de la cárcel, tu casa queda de por medio, ¿eh? Ah, sí, 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 sí. ¿Cómo le fue con esa situación? Hoy vamos a hablar de acciones que han terminado en malas decisiones. Me refiero a que decides comenzar un negocio con un amigo o un familiar y terminan mal. Platíquenos, desahóguese, saque ese sentimiento que trae muy adentro. Pero muy adentro. En el mero fondo de mi corazón. Quiero mandarnos un saludo al Taller Sin Ley de San Jacinto, California, que escuchan todos los días el programa para Carlos y Randy ahí. Imagínense a los mecánicos, Diva. Ay, qué delicia, y cargando, cargando el motor y la transmisión y la bujía. El otro día llegó el señor bien enojado a su casa, porque iba saliendo un mecánico de la casa. Ah. Y le dijo a la señora, y ahora tú, ¿qué haces ese mecánico aquí? O sea, ¿qué hacen los mecánicos? Dijo la señora. ¿Coche? Dice, pues sí, pero nosotros ni coche tenemos. Ah. Un saludo para todos los mecánicos. Mi buen amigo Víctor Torres en la ciudad de Salinas, para Randy y Carlos del Taller Sin Ley en San Jacinto, California. Mira, chicos, un beso para todos. El Taller Sin Ley. Ay, algo grande. Mira, mira, mira. Oye, ¿dónde andan? Cuéntenos cosas. Aquí estamos en confianza. Incluso, si quieren pinar a su prima por tracalera. Viva. Empínelo, ¿eh? Si quieren pinar, sí, claro, a su cuñado, con el que según iban a poner una taquería, empínelo. Qué feo cuando depositas toda tu ilusión, tu esperanza en un proyecto y... Tu dinero de tantos años. Terminas con eso, ¿no, diva? Hombre, esas son fregaderas. A mí no me vengan con que... Con que... Órale. A mí no me venden. Señora Anny Valdés, que le manda saludos a Pola. Loco. Ni que estuviera tan chulo el viejo. Ah, hombre. Hola. Vas a ver, ¿eh? Andy, querido, te quiero. A mí se me hace que Andy es de los que roncan. ¡Tenemos llamada, Pola! Sí tenemos, Pola, tres mil veintiuno. Ángel de Corona. Buenos días, escucha a la diva de México. Oye, no está roncando Andy, son ejercicios para la voz. Ah, por eso. Bueno. Hola, buenos días. Buenos días, Ángel. Buenos días, buenos días. Y Angelito, ¿le quedaron los boxers de la talla veintiocho que le mandé? Le mando boxers, sí. Talla veintiocho. Esquini. Bien, 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 al puro, al puro golpe. Esquini. Ay, mira, imagínate cómo va a andar este. Cuéntanos, guapísimo, ¿con quién hiciste un negocio y pues te tranció? Como decimos los mexicanos, ¡me transeaste! Con mis hermanos. ¿Qué te dije? Yo les dije hace rato de la familia. No creo. ¿Qué pasó? ¿Cómo no? ¿Qué pasó, muchachito? Cuéntenos todo. Pues, pues compramos, bueno, invertí a veintidós mil dólares en México en la compra de unos taxis. Ajá. Esos taxis estuvieron trabajando por seis años, casi siete. ¿Y luego? De veintidós mil dólares, nada más recibí mil setecientos pesos hasta el día de hoy. Qué desgraciados, y perdón por la expresión, que sean tus hermanos, pero eso es... Y tengo otras palabras, pero no les puedo decir al aire. No, ni sé. A ver, a ver. Mil setecientos... Besos. Mil setecientos dólares, que diga mil setecientos pesos... O sea, ni siete dólares. ...en casi siete años más... No, hombre. Pero, pero, mi amor, ¿por qué tú no...? No, no, no. Es que desde el primer año tú tienes que notar. ¿Cómo no te iban a dar ganancias? ¿Qué razón te daban? No, es que... No, es que... Es que lo que pasa es que yo fui el que di... Como estudiando en Estados Unidos, yo fui el que di el down payment, yo fui el que di el entry, yo fui el que empecé a pagar todo. Sí. Y luego, no, pues que espérate, que espérate, que espérate, que porque estamos haciendo un pago, que porque estamos pagando las placas, que porque estamos... Hasta que vi fotos en Acapulco, en Cancún, y yo acá trabajando dieciséis, diecisiete horas diarias. Claro. Oye, Ángel, ¿y qué pasó con esos taxis? ¿Qué pasó? ¿Todavía los tienen ellos o de plano se perdieron? Pues yo me rendí. Me rendí porque casi, casi hasta pierdo a la esposa también por culpa de eso, porque ese dinero también fue dinero de ella, porque era dinero de los taxis de los dos. De los dos. Dinero de su trabajo, dinero de mi trabajo. Pero lo peor que puede hacer uno, es consejo que yo les doy por experiencia propia, hacer negocios con la misma familia. Totalmente de acuerdo contigo. Es horrible. Yo pienso que las sociedades... Digo, bueno, si tienes una mentalidad grande, ahí está el señor Steve Jobs de Acapulco, con sus socios, todo el imperio que hicieron. Claro. Y es que si te juntas con gente de experiencia, pero también puede ser gente con colmillo. Y largos. Y largos. Y largos. ¡Qué miedo, qué miedo bueno! Ladinos. Platíquenos, ¿qué ha pasado con usted, oiga? Uno, ocho, siete, siete, tres, cinco, cuatro, tres, seis, cuatro, seis. Tenemos llamada niña Pola. Sí tenemos, Pola, tres mil veintidós. No grites, aquí estamos a tu lado, niña. Está más, ya está. Bueno. ¡Marta! Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba así. ¿Cómo está, Marta preciosa? Cuéntenos. Mis amores, yo soy Marta, que he hablado con ustedes. Marta, nuestra amiga colombiana que la transearon. Pero quítele, por favor, el speaker a su teléfono, para que se oiga así bonita y no se oiga. Yo soy Marta. Marta la... Sí, Marta. Ah, como dentro de un vaso de plástico. Quítale el altavoz, mi chiquita linda, ándale. ¿Qué pasó, Marta? ¿Cómo la transearon a usted? No, pues pasó de que yo tengo mi salón, ¿no? De belleza. Sí. Entonces vino la hija de una clienta. Ay, ayúdeme con la niña. Y yo, bueno, claro, mija, venga a ver. La ayudé a que terminara la high school. Después le dije, ok, entonces vamos a que estudie la belleza, saque la licencia para que pongamos... El salón. ...seguimos a poner taloncitos, ¿no? Sí, claro. Ah, no, pues la niña estudió todo, le di yo. Le pagaba, la mandé a la escuela, todo lo más de bonito. Y qué creen, cuando ya se graduó y yo, pues, ¿qué cómo es un hijo? No, pues es una historia. Ah, no, pues la niña viene y me dice, ay, no, pues es que cómo le parece que me voy con mi novio para Texas. Le dije, ¿cómo cuánto yo la eduqué, Marina? Yo la ayudé para que nos empezáramos a ayudar. No, señora, ella se fue para Texas y que después... No, pues yo he seguido lo mío, gracias a Dios. Pero uno tiene un propósito de ayudar a la gente, de que sea bonito, ¿yo? Y no, se super... ¿Sabe a quién se usó a Texas? A poner un supermercado, vender papa, leche, carne, guay, apenillo, oh... No, no, no. Fueron cuatro años que yo la ayudé para que subiera, para que fuera una gran mujer, que saliéramos adelante las dos. Y eso me desilusionó harto, pero está bien. Yo igual seguí. Esa es mi historia. Muchas gracias. Y hay mucha gente que no quiere ayudar y no se dejan ayudar. Es algo increíble. Es cierto. Tú quieres ayudar y no se dejan. Ella le pagó cuatro años de escuela. Le dijo, te voy a poner tu salón de belleza. Te voy a... Vamos a abrir saloncitos de belleza por todos los ángeles. Y aquí ya, ya. ¿Y la otra? No, mira, pudo más. Sí, desgraciadamente, pues mete la cola al diablo y echa a perder todo. Y a propósito del diablo, ¿qué dices, Polá? Sí, tenemos por el número del diablo en 76. Está Beto de Modesto ahí, diva. El calorón. Beto, andas todo sudado ahí en Modesto. Ando en la bicicleta todo sudado, diva de México. Ten cuidado, ten cuidado. No te vaya a pasar un accidente con la bicicleta sin asiento. ¡Diva de México! Cuéntanos. Quiero opinar, quiero opinar. Acerca de los brawners entre familias. Yo no hice ningún negocio con familia. Simplemente mi hermano, que también aquí vive en Modesto. ¡Ay, cómo se llama! No, diva. ¿Agustín qué? Diva. ¡Ah, que me escuchen! No, no importa. Llama a Jesús. ¡Vámonos! Y luego, cuéntanos. Pues resulta de que me pidió dinero prestado para comprar una camioneta Explorer y tardó como tres años en que te debo, pero estoy consciente que te debo, pero te voy a pagar. Y, ándale, que nunca me pagó. ¿Cuánto fue dinero? ¿Números? ¿Cuánto? Como 1.800 dólares. Y según te dijo, te los voy a dar por mes, por semana, un abonito. ¿Cómo quedaron? Nunca jamás me dijo, te voy a pagar en tantos pagos. Simplemente me dijo, ¿sabes qué? Nada más te debo como 400. ¿Los aceptas? Y después de eso, me dijo, ya nada, y nunca me los pagó. ¿Pero por qué, por qué, por qué, por qué, según él hizo esas deducciones de lo que te debía nada más de los mil y tantos dólares que le prestaste, Beto? Porque supuestamente estábamos viviendo en una casa, rentando, y después él se fue de la casa de donde él y yo vivíamos, y me dijo, este, tanto de trastes, tanto de esto, tanto de que yo, nada más te debo 400, vale. Ok. El vale. Y entonces, nunca me los pagó. O sea, ¿quién jaretó la casuera? Se cobró a lo chino. Se cobró a lo chino, simplemente. A lo chino, a lo chino, a lo chino. Oye, Beto. Y no, así acabó. A ver. ¿Tú hablas con Jesús o ya no? Muy poquito. Claro, porque es hermano y según quiere estar bien con Diosito, pero no está bien. Fíjate, lo dije yo, Jesús, hace días en mi programa de radio, el que tengo en la tarde, de que muchos viejecitos, o no tan viejecitos, dicen, ¿por qué Dios me castiga tanto? Pues, ¿por qué? Porque de joven fuiste una víbora cizañosa. De cuando podías, fuiste malo con las personas. Y ahora dices, ¿por qué me va mal en la vida? Pues fue lo que sembraste, chulo. No, porque estés viejito, quiere decir que seas bueno. Hay viejitos que fueron de jóvenes muy malos, la verdad. Seamos honestos. Sí. La verdad. Sí. Desgraciadamente, pues. Sí, gracias. Gracias a ti por desahogarte. Yo te doy dos mil, hombre, ya, para que se te calme el dolor. Viva de México, no sea usted así de tiro. La transferencia. Ojalá, ojalá y nos conteste Eva de, de, de Denver, que quiere compartir algo con nosotros. Está mandando un mensaje. ¿Es Eva Méndez? Evita. Ay, Eva, mi amiga guapísima de mucho dinero, Méndez. La de Hollywood, ¿será tú? Claro. ¿Quién quita, pues, qué? Eva, ¿eres tú? Bueno, si de verdad tiene ganas de, de contestar y de, de compartir con nosotros. Oye, que te robaron a ti. ¿Cómo? A ver, platícanos, por favor. Dale, Evita, se corta aquí. No, es que haz de cuenta que yo compré, di el engancho para una casa. ¿Y el hijo? Di ochenta mil pesos y supuestamente la casa estaba rentada, no me la quisieron enseñar. Y ya cuando fui a verla, no, tenía unos hoyotes por todas las paredes. Y yo le dije que no, que yo quería mi dinero de regreso. Y hace dos años y todavía es hora que no me pueden devolver mi dinero. Oye, Eva, ¿dónde pasó esto? ¿Dónde pasó? En México. Ochenta mil pesos, ¿en qué parte de México? En Nuevo Casa Grande, Chihuahua. Saludos a los hombres de Nuevos Casas Grandes y a las mujeres guapísimas. Pero a ver, ahí fue tu error, Eva, perdóname y perdón, genio. Tú no debiste soltar ni cinco pesos si no te mostraban un video de toda la casa. ¿Pero con quién hiciste el trato, Eva? ¿Con quién hiciste el trato? Con Iván Fierro. ¿Pero él quién es? No, pues es que ellos eran amigos de la familia. Pues sí. Oh. ¿Y luego los boquetones en la pared y luego? No, pues ahí se quedó y está, sabe que está, no regresan a la casa. Quieren, según ya la arreglaron, pero quieren que yo pague el resto, ¿no? Le digo yo, lo que quiero es mi dinero y regreso para atrás. ¿Cuánto es el resto, Eva? ¿En cuánto te iban a encasquetar la casa toda agujerada y llena de boquetones? De 500. Oye, ¿y que te echaron los sicarios? Sí, yo tenía 11 años trabajando en ese restaurante. Sí. Y de este, y me lo, al último, como veían que yo no me salía, me dijeron que si yo me iba a aguantar ahí, les dije que sí, que hasta los 15 años para que me indemnizaran. Y de este, no, al último me lo rentaron. Y yo le dije, pero no puedo perder mi antigüedad. No, no lo vas a perder. Y agarré el restaurante cuando ya me estaba yendo a mí muy bien. Pues para pronto, me lo querían quitarlo luego al mes y yo no quise. Y luego el 15 de mayo lo tuve que entregar porque me echaron a los sicarios. ¿Esto todo nuevo, casas grandes? Sí. Qué feo, ¿no, Diva? Está muy, muy feo esto. Y ahorita tú ya estás acá en el norte. Ya. Sí, allá estoy ya. No, ni te vayas. Era de lo que hablábamos el otro día, Diva, de México. O sea, Dios, ¿qué? Si no, ¿a dónde jalas? O sea, ¿para dónde te mueves si te echan este tipo de situaciones? ¿Tenemos llamada por la...? Sí, tenemos por la 8001. O sea, ¿todos tus ahorros ahí se fueron y lo dejaste por los sicarios? José está en California y habla con... La Diva de México. Ay, genio. No es sano. Se me pone la piel chinita. Ahí habla José, Diva. Hola, José. Diva, ¿cómo está? Buenos días. Si te digo cómo estoy, te vienes corriendo a la radiodifusora. No me tiente. Cuéntanos, ¿a quién le confiaste tanto dinero? Primero, buenos días, Alex. Buenos días, Paula. Felicidades para todos. Y yo confié en una persona, lo último, que lo más malo que puede hacer uno, como dice Alex. Hay veces hay gente buena que se puede uno arrimar y hacer una compañía entre dos personas, pero casi la mayoría no funciona, yo le traté y me fue mal. Me fue mal. Yo hacía el trabajo, la otra persona vendía los trabajos y vendía bastantes trabajos, pero... ¿Qué trabajaban? ¿Qué vendían? En la construcción, trabajos de construcción. ¿Y nunca te pagaron? Hacer piscinas y fuentes y jacuzzis y todo eso. Ay, Diva viene ese hombre. Eso, pero ¿cuánto dinero quedó volando? Danos números, ¿qué es lo que da rating? Con unos 30 mil dólares. Caray, en la torre. ¿Y qué le dijo tu esposa cuando supo de eso? ¿Cómo gritó? No, hombre, ya se andaba divorciando. Sí, bueno, José. Nos vamos con más llamadas, Paula. Saluda a todo mundo. Le dejó saludos a usted, Paula, José. Ay, este viejo mañoso. Ay, es José, Paula. Hola, no se asustará con el pobre muchacho. Cristina de Colorado, buenos días, está con usted la Diva. Y el zar de la radio. 32 años en tu corazón. Ah, perdón, es Marisela. ¿Sola con mi soledad, tu dama de hierro sin él? ¿Cómo estás? ¿Marisela? Bájale al radio, Marisela. No, anda bien. Esta se está monitoreando. Marisela. No, no, aquí estoy, buenos días. Buenos días, Marisela. Ah, platíquenos, ¿qué hay con usted, niña? Bájale al radio, chula. No, no, yo ni, pues a medias no he puesto nada. Pero sí conozco una pareja. Sí. Que en México compraron una tortillería. Ajá. Y se quedaron las familias de él a trabajarla. Y no les mandan ni un 5, pero cuando se descompone una máquina, y aquí te les hablan para que manden para arreglarla. ¿Y los mensos mandan? Sí. Muchas veces no es que sea uno menso, es que uno sigue creyendo en la gente. Pero si no te mandan ni un 5 de ganancia, ¿dónde es esa tortillería? La familia Beltrán, la familia Gómez, Ramírez, ¿cómo se apellidan? La familia Bernal en Guadalajara. ¿Cómo se llama la tortillería? La mazorca feliz, ¿cómo se llama? Bueno, es que muchas veces, Diva de México, uno con la ilusión y la esperanza, tú sabes que en tu pueblo, por ejemplo, donde yo vivo hace mucho calor, y si alguien me dice, oye, vamos a poner un puesto de paletas, yo creo ciegamente porque si hace calor voy a vender muchas paletas, y vieja, vamos a ayudarlos y vamos a hacer un negocio y vamos a tener un guardadito para cuando vayamos a nuestra tierra. Pero desgraciadamente juegan con nuestras ilusiones. Entonces, ¿tenemos llamada Pola? Sí, tenemos, Pola, 3.022. María de Colorado, buenos días. Buenos días. Platíquenle a la Diva, ¿qué le pasó, por favor? Cuéntanos. Yo estuve en un trabajo donde me quedaron a beber tres semanas. ¿Hoy? ¿En dónde? Después. ¿En dónde? Aquí en Denver, en una tintorería. ¿En una tintorería que se llama? Diva. ¿El traje feliz o cómo? Se llamaba, ya cerró. ¿Qué ya está cerró? Ya cerró. Unos chinos. ¿Eran chinos? ¿Mari? Sí. ¿Cuánto? Sí, traspasaron el lugar y se echaban la pelotita uno y otro y no me pagaron. ¿Qué te desean, María de Colorado? Que hubo el otro y el otro, el otro y así siguieron. Los reporté, pero nunca, nunca llegó ese dinero. Escuchen, uno confía. María trabajó y no le pagaron los chinos. Gracias, María. ¿Tenemos otra o no? No, ya no, Diva. Ya nos vamos, chicos. Sí, ya nos vamos. Este tema está que arde. Sí, hombre, es que hay muchos fraudes. Mañana, ok, le seguimos. Hay muchos fraudes de parte de la gente que cree inocentemente. Y no es que uno sea tonto, sino que simple y sencillamente uno cree. Tienes buen corazón. En el primo, en la hermana, en la mamá, en el papá. Hijo, ¿qué te parece si juntamos y ponemos un negocito? Ma, por favor, vamos a hacerlo. Pero desgraciadamente, pues las cosas no salen bien y el dinero echa a perder la gente y los hace cambiar de mentalidad, Diva. Tú confías y mandas 20, 40 o 80 mil pesos. El día que les pides una nota de remisión se enojan. Sí. ¿Qué piensas, que te voy a robar o qué? Bueno. Si les contara. De eso hablamos, señoras y señores. Fue la diva de México. Y el zar de la radio, el genio Lujas. Un día salí de Guatemala, pero Guatemala nunca salió de mí. Ese grito ametralladora. Y este saludo con mucho gusto para la cumpleañera Magaly Morán Vega. A nombre de su amiga incondicional Magda Palafox. Y de Cielito, esperando que se la pase muy bonito y que cumpla muchos, pero muchos años más. Feliz cumpleaños, querida amiga. Te regalo una tijera para que cortes todo lo que te impida ser feliz. Una puerta para que la abras al amor. Unos lentes para que tengas una mejor visión de la vida. Una escoba para que barras todo lo malo. Un osito de peluche para que nunca estés sola. Un espejo para que veas lo hermoso que hay en ti. Una cobija para cuando sientas el frío de la soledad. Una cajita para que guardes todo lo bueno. Y un gran abrazo para que sepas que siempre estás en mi corazón y cuentas conmigo. Te quiere y te desea feliz cumpleaños. Tu gran amiga. ¿Quién habla, Magda o Magali? Magali. ¿Cómo estás Magali? Muy bien, gracias. Yo buscándote por todos lados y tú en casa ajena Magali. ¿Qué es eso Magali? Mil discusas, mil discusas. No te preocupes, ya en tu correo de voz está quedando también registrado el saludo. Y pues que te la pases muy bien y que cumplas muchos años más. A nombre de Cielito y Magda Palafox. Ay, muchas gracias. De Guatemala, ¿verdad? Sí. Bueno, pues que te la pases feliz y bonito día. Gracias, Alex. Muy agradecida. Esos son los detalles que hacen amistades grandes. Señor, señora, a veces se nos olvida que la vida es un ratito. Que las personas no son eternas y que las oportunidades se acaban. Digan, hagan y quieran todo lo que puedan hoy, porque tal vez mañana ya no se pueda. Yo soy su amigo de las mañanas. Pase usted un excelente martes 6 de julio. Ya viene Rosmar Vega y si Dios no dispone de otra cosa, mañana desde muy tempranito aquí le esperamos. A nombre de todo el personal, gracias. Y a las emisoras que repiten este programa, muy agradecidos con todos ustedes. Ah, y nos vemos viernes 13 en Denver, Colorado. Sábado 14, Silver Nugget Casino de Las Vegas. Domingo 15, Toro Guapo, en Perris, California. Paquetazo, Rieleros del Norte en Perris. Alicia Villarreal, Banda Machos, BXS, Brindis por Siempre. Banda Maguey y Barón de Apodaca. No se lo pierda. Boletos a la venta en Tiquetón Punta Com. Atampuntakam.